muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal hoy ha sido el segundo día del juicio de daniel sancho y hoy han ido testigos muy importantes la vendedora del kayak y quien le vendió los productos en el supermercado y además hoy se han visto las caras rodolfo sancho y silvia bronchalo hoy es un día importante también en el juicio yo creo que todos lo van a ser y sobre todo contaros se me ha filtrado aquí se me ha subido el volumen de una cosa que no quería que ahora sonara ya está solucionado y pero sobre todo contaros que se han filtrado información se ha filtrado información que ayer estuvimos diciendo que aquello iba a ser hermético que la prensa no podía entrar pues bueno ha habido un programa de televisión que ha podido acceder a tener información a las famosas preguntas que realizó daniel sancho ayer en el juicio de ayer en la sesión de ayer y sobre todo se va a saber quién ha sido esa persona porque lo vais a ver enseguida pero bueno tenemos muchas cosas que contar en las reacciones de rodolfo sancho a salir de del juzgado a silvia bronchalo también la hemos visto y también a juan ospina el abogado de ewing arrieta quiero aclarar que ha habido un rumor durante el día de hoy que el abogado de ewing arrieta estaba saliendo el rumor estaban diciendo de que habían sido expulsados del juzgado porque habían sido los culpables de filtrar información pues bien deciros que esa imagen que a lo mejor habéis podido ver en youtube que alguien lo haya dicho y en tiktok que también se ha estado diciendo y en algún medio también que se había filtrado deciros que es absolutamente mentira vais a ver imágenes del abogado de esta mañana hablando para los medios otra vez así que vamos a empezar voy a presentaros a los colaboradores que están hoy con nosotros aquí los tenéis hoy los tenéis a los dos debajo mío ya conocéis a ramiro sobradamente ramiro buenas noches micrófono cerrado ahora no está cerrado buenas noches a todos dale boli y félix y a félix ríos también lo tenemos por aquí félix buenas noches buenas noches también a vosotros equipo quiero recordar para que no se me vaya de la cabeza y se me olvide como pasó ayer félix ríos tiene canal de youtube poniendo en en el buscador de youtube félix ríos te aparece directamente su canal y bueno es criminólogo de profesión y además también perito perito forense con lo que tenéis toda la información también de lo que él va hablando de de daniel sancho y de otros casos también que él ha estado trabajando luego lo iremos recordando también más veces para que podáis ir allí podéis suscribiros y podáis ir a ver el contenido que nos que nos da y ofrece en este caso félix vamos a empezar hoy ha sido un día importante porque han ido dos testimonios también muy importantes la que le vendió el kayak a daniel sancho y la que le atendió en el supermercado con la venta de todos esos productos quizás de los más importantes que haya en en todo el caso hay que tener en cuenta que si 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 lo fundamental de estos testimonios es que son la base para una para llegar a demostrar la premeditación evidentemente eso luego va a haber que encajarlo con el resto de los de los testimonios y con otros elementos no que vamos a ver en el caso pero lógicamente si no tuviéramos esa supuesta compraventa de esos elementos o esos instrumentos para cometer el crimen dentro de lo que como comenté ayer se suele llamar el intercrimine no habría premeditación o sería muy difícil demostrar la premeditación y no hablaríamos entonces de un asesinato sino en todo caso de un homicidio espontáneo ¿no? por eso la importancia de los testimonios de hoy es uno de los puntos que la defensa quiere anular ¿no? por supuesto argumentando de que todos estos instrumentos que han sido comprados pues eran para los oficios culinarios del chef ¿no? entonces para sus vídeos y demás hay que pues tendrán que probarlo ¿no? de que iba a ser semejante actividad ¿no? además se han filtrado ayer se filtró información recordar que ayer estuvimos diciendo que iba a ser todo muy hermético que no iba a salir nada y salieron las primeras informaciones todo apunta a que ha sido la vendedora de la que le alquiló la moto a Daniel Sancho porque en el programa Código 10 ayer por la noche nos sorprendió con unas exclusivas con unos testimonios exclusivos de la vendedora de la que le alquiló la moto a Daniel Sancho en el que daba detalles muy 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 claros si os parece vamos a empezar por ahí vamos a verlo para dejar ya lo de ayer ya resuelto y luego continuamos con todo lo que ha ocurrido hoy os voy a compartir pantalla y así lo podéis ver también solo unas horas antes de que tenga lugar el crimen ahora quiero que no pierdan ojo a esta otra imagen la vamos a ver enseguida es de tan solo hace unas horas que las acaba de conseguir Código 10 esa es la imagen que quiero que vean es una fotografía en exclusiva de la moto real en la que pasean esas últimas horas tanto Daniel Sancho como Edwin Arrieta la moto auténtica en la que después de descuartizar a la víctima Sancho transporta algunos de sus restos esta moto que están viendo es la que alquila dejando su pasaporte como señal hoy su dueña ha declarado en la primera sesión del juicio y ha sido muy importante esa declaración y la estrategia de la defensa es que dice hombre si yo voy a matar a alguien con premeditación ustedes creen que yo voy a dejarle a esta señora que me alquila la moto el pasaporte claro, la cuestión es que María Espinola nos acaba de explicar en directo que hay que dejar el pasaporte sí o sí hay que dejar una fotocopia del pasaporte sí o sí para alquilar la moto es decir, no hay posibilidad de dejar dinero pero atención hemos hablado con la mujer que le alquila esta moto que están viendo en pantalla a Daniel Sancho hemos hablado con ella después de declarar por primera vez cuenta todos los detalles de su encuentro con Daniel Sancho en un medio de comunicación María, ella es quien la alquila le alquila la moto personalmente ¿qué te cuenta? Sí Nacho pues un testimonio importantísimo la pieza clave porque es donde empieza todo se supone que es una de las primeras personas con las que tiene contacto Daniel Sancho cuando llega a Copangán y va a alquilar esa moto lo que se trata de demostrar estos días es reconstruir los pasos que siguió Daniel Sancho para demostrar si hubo o no esa premeditación y la primera pieza será el alquiler de la moto nosotros hemos podido hablar efectivamente con ella dice que ha sido una jornada tranquila y que en el momento en el que ella ha declarado Daniel estaba totalmente tranquilo no ha mostrado ningún tipo de emoción eso sí parece que está muy preocupado porque otra pregunta que le ha lanzado es ¿dónde está su pasaporte? porque lo que hay que dejar no es una fotocopia sino el pasaporte Daniel le ha preguntado ¿dónde está su pasaporte? el juez ha desestimado también esta pregunta nosotros sabemos que su pasaporte lo tiene la policía tailandesa un testimonio importantísimo es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación vamos a escucharla ¿cómo has visto a Daniel Sancho? hoy no sonrió no mostró ninguna emoción no se veía triste o feliz una cara muy normal ¿Daniel ha hablado algo durante el juicio hoy? fue solo una vez que él se levantó y respondió sobre el pasaporte él nos dejó el pasaporte como fianza para la moto y se lo di a la policía porque ellos tenían mi moto ¿qué moto alquiló Daniel? esta, esta ¿dónde encontraste la moto? en la comisaría de policía el 5 o el 6 de agosto o casi ¿te preguntó el juez o alguien para qué usó la moto? el abogado me preguntó a qué hora vino Daniel a alquilar la moto y si yo tenía una cámara de seguridad yo le dije que tenía pero que en ese momento estaban rotas hoy se ha celebrado el primer día del juicio del caso de Daniel Sancho ¿cómo has visto a Daniel? venga chicos gracias en la sala han declarado cuatro testigos claves para la investigación ¿quiénes han sido? ¿qué han declarado? la primera en testificar ha sido una trabajadora del vertedero de Copangán donde aparecieron los restos de Edwin Arrieta los camiones de basura la dejan en diferentes montones así sabemos perfectamente de qué zona venía cada basura ha contado cómo se produjo el macabro hallazgo el pasado 3 de agosto se trataba de un tronco humano con genitales masculinos estaba dentro de dos bolsas la exterior negra y la interior verde cuando lo vi llamé a un compañero para que lo viera días después confirmaron que eran los restos del cirujano también se ha sometido a las preguntas del juez de la fiscalía y del propio acusado la mujer que le alquiló la moto para moverse por la isla los agentes de la policía tailandesa le preguntaron por daniel sancho ella rápidamente lo identificó las cámaras de la tienda de la moto no funcionaban en el momento que él la alquiló pero hay una tienda al lado que sí que le captó esta testigo es clave para la defensa ya que en esa tienda se deja el pasaporte como fianza lo que podría demostrar la teoría de que daniel no tenía pensado huir también ha declarado la persona que trabajó en la recepción del hotel de lujo que reservó Edwin Arrieta el colombiano había pagado tres noches en el lujoso complejo hotelero en total desembolsó 700 euros pero el check-in lo hizo el joven español durmió una noche y lo hizo solo la propietaria de la villa que se convirtió en el lugar del crimen también ha pasado hoy por la corte en la vista daniel se ha dirigido a ella haciéndole preguntas directas como esta ¿cómo es posible que en el cuchillo de cocina que encontró la policía 15 días después de que usted se lo diera aparezca mi ADN? una intervención que no ha gustado nada al juez quien ha llamado la atención al acusado y ha catalogado su comportamiento como impertinente con esa pregunta daniel sancho pretendía sembrar dudas sobre el arma del crimen un cuchillo de cocina que según la defensa a día de hoy continúa desaparecido bueno ya lo habéis visto el primer trozo ¿no os parece llamativo de que primero de todo es una pregunta que quería haceros de que se hubiera dicho de que incluso había pena de cárcel si se acababa filtrando información y que los mismos tailandeses sean los encargados de ir filtrando esa información porque fijaros que se tienen esas preguntas que hizo daniel sancho se tienen ahora lo vamos a ver en otro vídeo también lo vamos a acabar de ver pero no os parece un poco ilógico o solamente era para la prensa española que no podía filtrar yo creo que yo creo que los del código 10 no se han dado cuenta que han metido la pata y porque esto lo van a ver los tailandeses entonces en cuanto se entera el juez que esta chavala que se ve que tiene pinta de que es una chica jovencita ha hablado directamente con la prensa española y le ha dado esa información a pesar de que ella ya no tiene que ir más a declarar exacto puede haber movida ya el resto de los testigos posiblemente los vayan directamente a señalar con el dedo y les van a decir oiga como ustedes salgan de aquí se pongan a hablar con la prensa antes de que terminen el juicio prepárense para que les viene encima entonces yo creo que no son yo creo que un poco imbuidos por la fiebre de dar la información en exclusiva y decir los de código 10 oye pues mira hemos conseguido este testimonio en exclusiva que nadie lo ha conseguido ese logro periodístico por así decirlo se va a volver en contra de ellos y de todos los demás porque ya verás como va a ser muy complicado que a partir de ahora alguien pues suelte algo o diga algo de lo que ocurrió yo creo que no se han dado cuenta aparte que tengo que aplaudirles que es muy logrado esos dos planos con los dos diferentes perros que hay frente a la tienda uno de color negro rascándose las pulgas y otro de color marrón al cámara que fue allí hay que darle un Oscar a nivel de realización porque es como es como muy te mete muy en la película ¿no? ver ahí a Rantanplank y a Buffy ¿sabes? o sea son cosas que yo al final digo mira es que me tengo que reír por no llorar ¿sabes? así que yo te digo ya lo veréis ya lo veréis Dani Ramiro como esto va a traer consecuencias y yo creo que ahora las filtraciones ya van a ser menos y esta pobre muchacha que se ha dejado entrevistar yo creo que no se ha dado cuenta de dónde se estaba metiendo pero bueno ¿puede traerle esto consecuencias a ella? igual ella no sabía ni que la estaban grabando con la cámara me lo creo o sea los del código 10 es posible que ella estaba grabando porque se ve de lejos ¿vale? la periodista hacía todas las preguntas y a lo mejor esta pensaba que iba a dar la información y que su cara no va a salir por ningún lado utilizando el translator online este de audio del móvil ¿no? o sea que veremos lo que pasa acordás de esto que os estoy diciendo claro es un poco extraño de que de que de una entrevista habiendo tenido la advertencia en la corte ¿no? es que yo creo que yo creo que yo creo que ella cree que le está respondiendo las preguntas a la periodista nada más no da la impresión de que a ella la estén grabando no lo sé igual sí igual sí pero bueno yo qué sé pero aún así eso no se puede hacer tampoco tampoco se puede ir a hablar con un periodista aunque te esté haciendo preguntas y tú responderle lo que quieres saber se supone ¿no? que era así lo que ellos se supone que si las instrucciones del juez eran correctas supongo que serán correctas para todo el mundo no solamente para los españoles así que o puede ser que sea solo para la prensa internacional bueno es prensa internacional o sea es un ciudadano tailandés que es testigo en un procedimiento judicial dando una entrevista a un medio de comunicación español a ver que aquí en España no pasaría nada porque tú desde que declaras sales para afuera y da igual es todo público ¿sabes? de hecho los primeros que hacen declaraciones son los abogados en muchas ocasiones pero habiendo dicho lo que había dicho ayer el juez pues no lo sé no sé qué va a pasar pero bueno en fin muy impactante haber visto la moto ¿sabes? la moto en la que se subieron y tú oh dios mío la moto la moto ya la habíamos visto la habíamos visto ya hace tiempo también que le habían enseñado ¿dónde la encontró? por fuera de la comisaría la pobre mujer claro a esta ni le avisarían ¿sabes? seguramente la moto se quedó allí del día que apareció por allí Dani para digamos voluntariamente declarar ante la policía claro ya la policía le echó el guante y la moto se quedó allí aparcada por fuera ¿sabes? a lo mejor la policía no sabía ni cómo había llegado del tío hasta la comisaría ¿sabes? en fin y para reclamar la moto le tocó dejar el pasaporte supongo ¿no? a ver no lo que pasa es que es lo que comentamos ayer no la chica la chica la chica no devolver el pasaporte a la comisaría yo creo a mí me da la impresión claro a mí me da la impresión de que igual ella vio la moto parca por fuera preguntaría a la comisaría le dirían ah vale pues sí pero otra no es el pasaporte ¿sabes? claro algo así ahora mientras tanto se está cargando el vídeo de porque la pregunta de Sancho era hacia ella era ¿y mi pasaporte? ¿dónde está mi pasaporte? sí 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 es una pregunta un poco sí tonta ¿no? o sea lo sabes sobradamente que no tiene la policía no tiene sentido porque claro ¿dónde está el pasaporte de Edwin? es lo que yo quiero saber por ejemplo exacto ¿y dónde está el teléfono móvil? ¿a dónde lo tiraste? ¿no? pero sí que es una pregunta un poco inútil el decirle preguntarle que dónde está mi pasaporte cuando él sabe sobradamente de su parte ¿sabes lo que pasa? que yo viendo las estamos contando yo viendo las preguntas que ayer que ayer se hicieron por parte de Daniel y que fueron declaradas improcedentes por parte del juez ¿vale? por ejemplo la policía dice que yo alquilé la moto porque había premeditación ¿qué opina? luego ¿y tú crees que con su testimonio con tu testimonio se garantiza que estoy acusado de asesinato premeditado? o sea son unas preguntas tan evidentes que te las van a rechazar que es que no sirve de nada que las comentes salvo que no sé salvo que tu intención sea poco menos que amedrentar de alguna manera a los testigos por eso se las han declarado impertinentes igual que ¿cómo es posible que el cuchillo de cocina que encontró la policía 15 días después de usted que usted se lo dio no aparezca mi ADN o sea vamos a ver ¿qué va a saber un testigo de eso? leyendo esas preguntas y hoy estaba reflexionando sobre el tema yo creo que a Daniel le han dicho el equipo jurídico español las preguntas que debe de realizar y yo creo que el abogado el abogado tailandés o no lo sabe o no quiere saberlo porque esas preguntas el abogado tailandés jamás las formularía ni un abogado en España aquí con dos dedos de frente es la impresión que a mí me da que no ha revisado las preguntas con su abogado defensor porque cualquier abogado defensor deja preguntar o va por libre o Daniel va por libre o Daniel va por libre o es asesorado por perdona Dani o es asesorado por por la gente de aquí pero mal hecho porque tú lo que tienes que hacer es coordinar bien qué preguntas va a hacer uno qué preguntas va a hacer otro o sea vamos a ver si ha sido una cosa que desconocía el abogado de Tailandia cagada ¿vale? cagada si ha sido algo que conocía el abogado de Tailandia pero que se ha pactado que Dani haga esas preguntas cagada también porque han elegido muy mal las preguntas ¿sabes? y además preguntas a testigos que los testigos y al final el juez incluso creo que en una de ellas hay un momento que le haya dicho creo que con lo de los cuchillos ha pasado hoy luego lo veremos que él le ha dicho le ha dicho no, no si ya saben para que compro el cuchillo ¿sabes? o sea el juez ya le ha dejado caer cuidado que yo ya sé por dónde van los tiros ¿sabes? hoy en el código 10 a mí me gustó mucho la respuesta que dio la mujer de Nacho Abad abogada hoy es una pena que no esté Lesmes porque Lesmes nos podría explicar un poco cómo funciona aquí en España y ella decía ese tipo de preguntas que ha realizado Daniel seguramente vienen por el bufete de abogados de aquí de España y se suelen utilizar para cuando hay un jurado popular para tú sabes que el juez te las va a rechazar pero tú ya las has soltado y entonces creas ese pensamiento en el jurado popular que es el que va al final a acabar decidiendo vale pero eso en España bueno eso en España ayer lo hablamos que a veces sueltas preguntas que sabes que te van a declarar improcedentes de todas maneras con todos mis respetos a Bárbara Arroyo creo que es la que estás mencionando tú o sea aquello no es un juicio con jurado que es un juicio con un juez técnico entonces quién quiere que te escuche si es que el que te va a escuchar es nada más posiblemente al testigo le va a dar igual escuchar eso ¿sabes? que le va a dar igual y al juez lo que vas a hacer es cabrearlo entonces es que no tiene sentido claro posiblemente estén preparadas para nosotros para la gente que estamos pendientes del juicio también puede ser pero se supone que nos iban a volvemos a lo mismo entonces Daniel está asesorado para el juicio paralelo y no para el juicio que va a decidir si lo van a meter si le van a aplicar la pena de muerte o no es que yo no esto no lo veo sentido sinceramente yo quiero pensar yo quiero pensar que es que no sé por qué estoy viendo mucha información y muchas cosas que está más dirigida hacia el juicio paralelo que hacia el verdadero juicio porque cómo desperdiciar esa oportunidad de hacer preguntas que le favorezcan de hacer preguntas que tengan tengan contenido tengan fondo allí dentro del juicio entonces cómo desperdiciar esa oportunidad entonces a mí que me da de pensar a mí me da de pensar que si eso está preparado por los abogados de la defensa es para el juicio mediático para lo que se está hablando o para lo que estamos hablando no sé porque no sé no se me ocurre digo yo digo yo que Rodolfo Sancho opinemos lo que opinemos de su actitud de su documental lo que sea es un tío que se ve que no es tonto entonces yo creo que él estas cosas las estará viendo si lo está aceptando que esto ocurra de esta manera será porque no sé él está de acuerdo o hay algo dentro de una estrategia que nosotros desconocemos y que esto tiene una razón de ser porque si no yo saldría hoy de la vista cabreado como un chino diciendo madre mía la que salió hoy mi hijo no está callado ha hecho cuatro preguntas que son cuatro burradas y a dónde vamos a llegar ¿sabes? no sé es lo que yo me plantearía ahora si no es así como él se ve tan seguro en el documental y todo pues a lo mejor es que todo esto lo tienen perfectamente tasado y saben algo que nosotros no sabemos pero desde luego visto desde fuera por personas que tenemos experiencia en el mundo judicial y lo digo de verdad ojalá no fuera así me parecen una auténtica burrada ¿sabes? o que ya dan por perdido el juicio entonces esto lo hacen de cara a Estrasburgo a cualquier otra petición de futuro yo aquí creo dos cosas primero Daniel Sancho no creo que sea él el que haya realizado las preguntas en sí si hay que decir sí, él de su boca pero no que él las haya preparado para hacerla porque me parece incoherente que él lo haya hecho y segundo decías tú antes me parece incoherente por la manera en que las está conjugando por la manera en que las hace y segundo quería decir decías tú antes Rodolfo Sancho a lo mejor ha salido enfadado como una mona luego lo vamos a ver parece que Rodolfo Sancho hoy no ha salido muy contento del juzgado porque se ha encarado a la prensa descartamos Dani de todas maneras descartamos que a lo mejor la personalidad de Daniel sea me la trae al pairo todo y si tengo que decir algo lo digo y me da igual lo que diga mi abogado de Tailandia mi abogado de España mi padre o quien sea pero yo creo que no porque hay comunicación dentro de la sala hay comunicación ellos están hablando ¿sabes? por lo visto parece ser que se acercan hablan no sé qué Daniel mira para atrás y el juez es muy permisivo con esa parte entonces entiendo que si está soltando este tipo de historias pues será porque no surgen solo de él porque si no a la primera ya lo hubiesen cortado lo hubiese cogido el abogado o su padre o quien sea y lo hubiese dicho Daniel cállate no preguntes nada deja que el abogado va a las preguntas yo sigo en la teoría de que eso está muy preparado o sea está estilo documental y si van por la línea del documental del padre yo lo veo muy claro por ahí bueno sí podría ser pero vamos tampoco pueden grabar dentro en fin veremos hoy si hay alguna filtración y veremos si ha vuelto a hacer ese tipo de preguntas lo veremos hay una yo por lo menos tengo una por ahí fichada luego lo comentaremos vale vamos a ver las preguntas que hizo ayer incluso llegó a decir ayer Daniel Sancho que aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida os lo comparto para que lo veáis también se lo estamos contando aquí en código 10 en exclusiva Daniel Sancho ha estallado ante el tribunal ha dicho aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida pero antes Sancho tiene la oportunidad de preguntar directamente a los testigos eso es una anomalía sorprendente para nuestro sistema judicial y a la que no estamos acostumbrados María Espínolas estás allí muy buena sabemos textualmente que ha preguntado Sancho a los testigos que además ha enfurecido un poco al juez así es David es algo que nos ha dejado totalmente perplejos una peculiaridad del sistema tailandés eso sí Daniel no ha perdido la oportunidad y ha realizado numerosas preguntas que me gustaría leeros porque porque os van a dejar un poco dice Daniel se dirige en primer lugar a la chica que le alquiló la moto dice la acusación dice que yo alquilé la moto porque había premeditación ¿qué opina? el juez le ha llamado la atención considera que es una pregunta que no tiene que ver con el caso sino que es una valoración y tanto es así que el juez le ha dicho como vuelvas a preguntar algo que ya han preguntado te sientas y te quito la palabra en una segunda intervención Daniel ha preguntado también a la chica que le alquiló la moto y está muy interesado en dejar claro que en lugar de dejar una fianza cuando alquiló esa moto dejó su pasaporte lo cual indica que no tenía intención de abandonar el país por cierto tengo que decir que para alquilar una moto aquí en Tailandia hay que dejar el pasaporte no es que lo hiciese Daniel por voluntad propia sino que es algo que hace todo el mundo de forma habitual en una tercera intervención Daniel ha preguntado a otro testigo ¿tú crees que con tu testimonio se garantiza que estoy acusado de asesinato premeditado? y por último se ha dirigido a la dueña de la villa donde ocurrieron los hechos ¿cómo es posible que el cuchillo de cocina que encontró la policía 15 días después que usted se lo dio aparezca mi ADN? nuevamente el juez le vuelve a llamar la atención es impertinente no puede hacer preguntas capciosas tiene que hacer preguntas que el testigo conozca eso se lo pregunta a la policía cuando venga como vemos son todas preguntas dirigidas en la línea de su defensa tratar de demostrar que no hubo premeditación pero a ti a ti bueno todos entendemos que esta filtración de estas preguntas creemos que ha sido la chica de la moto entendemos que sería lógico no lo sé por lo menos la chica de la moto le ha dado una entrevista hasta periodista por eso y entendemos que esas preguntas se las habría dicho ella cómo ha ido funcionando seguramente porque lo que no está grabado pero seguramente le preguntaría bueno y cómo ha ido qué es lo que ha dicho Daniel qué preguntas ha hecho y me imagino que esto ha sido por parte de ello bueno las preguntas la acusación dice que yo alquilé la moto porque había premeditación qué opina y tú crees que con tu testimonio se garantiza que estoy acusado de asesinato premeditado o la última cómo es posible que en el cuchillo de cocina que encontró la policía 15 días después que usted se lo dio aparezca mi ADN Ramiro es que es de risa es que es de risa porque ya digo son preguntas absolutamente técnicas que los testigos no tienen que responder es como si de repente no sé le pregunta al que le compró el kayak le dice oiga y usted que opina usted que opina de que de que yo estuviera en una fiesta y no me fuera a pesar de que allá se había cometido el asesinato o sea es que eso a los testigos se les pueden preguntar preguntas procedentes que son las que tienen que ver con lo que ellos han visto con lo que han visto o lo que han vivido o lo que han experimentado pero no se le pueden hacer preguntas de opinión o sea son absolutamente absurdas es lo que te voy a decir porque aquí busca la opinión de ellos y la opinión de ellos es para intentar esculparse él o sea para buscar que el testigo te esté esculpando a ti o sea yo creo que aquí lo que busca es la contradicción me estás tú vienes como testigo diciendo que yo te alquilé la moto y que por ese motivo había premeditación es lo que intenta la fiscalía y yo te lo pregunto a ti tú crees realmente que había premeditación porque te alquilé la moto o sea no tiene ningún sentido es que es un poco sin sentido es que no tiene sentido aparte que ya lo explicamos ayer con todo este tema de los actos preparatorios y toda la historia vamos a ver que tenemos claro que Daniel Sancho si diseñó cometer el crimen evidentemente él tenía él sospechaba que lo más seguro era que nadie lo iba a investigar hasta que no pasaran días o semanas entonces ya los días o semanas qué más da que hayas alquilado una moto o sea es que él pensaba seguramente que iba a regresar a España y que cuando alguien le preguntara por Edwin Arrieta pues él ya estaría en España allí haciendo su vida su historia y diría ah pues no sé pues yo no lo vi o lo vi pero lo vi un día y no lo volví a ver más o porque fijaos que todo el alquiler del bungalow todo eso ¿sabes? o sea quiero decir que las cosas están preparadas para que él no se le relacione con Edwin de hecho ellos no o sea no hay evidencias de que ellos fueran a quedar con nadie con terceras personas ¿vale? entonces él con haber dicho ¿no? es que yo al final no me vi con él ¿sabes? imagínate que alguien hubiese salido diciendo es que un amigo de Colombia o una amiga o la hermana ¿no? es que nos dijo que iba a quedar contigo pues yo al final no lo vi total el móvil tampoco se iba a encontrar ¿sabes? el móvil de árbit tampoco se iba a encontrar no se sabía que iban a estar juntos o él no al menos no sabía todas esas claro todas esas consideraciones de fíjate tú ¿cómo va a ser que yo lo premeditara que fui tan tonto de hacer esto esto y esto? no, no es que tú creías que a ti nadie te iba a poner en el punto de mira por lo menos hasta que pasaran varias semanas y que en ese momento un poco te tuve a recabar pruebas ¿no? en Tailandia ¿sabes? ¿sabemos cuándo tenía su vuelo de regreso? ¿o hacia dónde estaba su vuelo de regreso? se habla del 23 de agosto eso se dijo hace meses atrás que se hablaba del 23 de agosto porque se habla que de ahí iba a ir a una isla a casarse con alguien no sé qué historia sí, con su novia pero luego se supo que la novia no era tal porque hacía meses que habían roto que por eso también intentaron llevar a la novia como testigo pero la novia al final no va a ir yo me imagino que es que a ver todo es muy raro porque se dijeron muchísimas cosas se dijeron que él había sacado el vuelo de vuelta para el día 23 de agosto y a mí me resulta muy extraño que lo saque para el 23 de agosto o sea tampoco pasa nada puede haber cogido una tarifa que le permita cambios hoy en día además después del COVID ya sabéis que es bastante flexible el tema de hacer cambios de horario pero da igual si él pensaba que nadie le iba a poner asunto a la desaparición de Edwin hasta que no pasaran bastantes días bastantes semanas luego también hay que sesgar mucho lo que se dijo en aquel momento lo que la prensa decía en aquel momento si era cierto o no era cierto porque se filtró muchísimas cosas que luego no fueron ciertas posiblemente lo del vuelo no sería cierto lo del vuelo de vuelta posiblemente lo de la novia que se fuese a casar con ella después tampoco sería cierto seguro que fue una bola claro eso seguro que fue una bola porque si no ella ya hubiese salido ella ya hubiese salido a la palestra defendiéndolo diciendo que sí que se dio a ser para casa supongo que todo eso se puede la defensa de Edwin lo puede investigar debe de tener todos esos datos de los vuelos no pero claro la carga en este caso correspondería a la propia defensa de Daniel o sea Daniel es el que tendría que poner eso de manifiesto y no lo va a hacer porque de hecho se ha desmarcado de los testimonios la supuesta novia pues lo hubiese dicho el padre lo hubiese dicho el padre en el documental mira me vi con mi hijo unas semanas antes y me dijo que se iba a casar con la novia en la isla de no sé qué no no yo te digo que eso a ver son de esas filtraciones que hubo muchísimas hubo muchísimas y eran bulos Rodolfo Sancho ha salido de esta mañana ya pasamos a hoy ya dejamos lo de ayer ya cerrado Rodolfo Sancho esta mañana ha salido del juicio y vamos a ver las primeras imágenes de Rodolfo Sancho saliendo y luego vamos a ver otras como un cambio de actitud por parte de Rodolfo Sancho que a mí me ha llamado mucho la atención como decía antes Félix a lo mejor Rodolfo se ha enfadado por las preguntas que hacía Daniel que lo decías así como una hipótesis pues bueno hoy ha parecido que estaba bastante enfadado como si algo no fuera tan bien como él quería voy a compartiros la pantalla también para que lo veáis ahora sí ahí lo tenéis escaleras Rodolfo Sancho Sí baja las escaleras Joaquín Rodolfo Sancho junto a su asesora es ella ahora la que lleva esos papeles que entendemos que son los papeles del sumario todas las pruebas que tiene recordemos que Rodolfo Sancho ha formado desde el primer momento parte de toda la estrategia vamos a intentar acercarnos a ver si podemos hablar con él Rodolfo ¿cómo ha sido esta sesión? Estamos en directo ¿Cómo estás? Muy bien a todo muy bien ¿Creéis que las pruebas os benefician Rodolfo? ¿En qué hemos quedado esta mañana? ¿En que me dejáis pasar? ¿Creéis que las declaraciones os benefician Rodolfo? No lo sé la verdad Os ha dicho el abogado tailandés de Daniel que estaba mucho más tranquilo y por teneros aquí a los dos Venga gracias gracias chicos Gracias ¿Confiáis en la absolución Rodolfo? Madre mía Daniel declaró en una entrevista que estaba seguro de que le iban a Me empujáis literalmente o sea realmente me vais a acabar tirando al suelo Gracias chicos ¿Cómo te has encontrado hoy en esta segunda sesión del juicio? ¿Estás satisfecho con la defensa de Daniel Sancho? Sí, sí, sí El coche está ahí Vamos a dejarlo un poco pasar Daniel Sancho ha hecho de abogado de sí mismo Rodolfo ¿Ha podido intervenir mucho en el juicio? Bueno parece que no quiere seguir hablando con nosotros es que todavía no ha llegado su coche vamos a dejarle tranquilo porque parece que no quiere seguir hablando y bueno nos ha pedido ya en varias ocasiones que le dejemos tranquilo que le dejemos de caminar y que le dejemos acceder a su coche así que Joaquín vamos a intentar respetarlo de momento estamos viendo que se encuentra no quiere hablar ya ha dicho que no quiere hablar y ya está y oye pues esto se va a tener que acostumbrar Rodolfo yo pensaba que Rodolfo ya estaba más acostumbrado a estas cosas a este asunto pero respetemos que no quiera que no quiera hablar lo va a hacer para un documental por el que le van a pagar un dinero para costear todo el proceso de defensa de su hijo todo el juicio lo que he dicho antes los desplazamientos yo lo haría también debe costar un reñal pastizal y todos haríamos lo imposible por defender la inocencia de nuestros hijos yo estoy de acuerdo sería la primera en hacerlo pero tú dices ahora dice una cosa yo diría lo mismo que él hay que ver los mecanismos psicológicos que se activan en la cabeza de una persona cuando ha matado a alguien o cuando se encuentra con un cadáver en el baño del bungaló hombre yo no lo sé mira lamento que hoy no esté ni Gaona ni la doctora María Velasco porque yo no sé qué mecanismos son esos en los que cuando tienes a un cadáver fruto de una pelea lo primero que se te pasa por la cabeza lo segundo lo tercero es descuartizarlo no dirías lo mismo posiblemente sintamos lo mismo o querramos hacer lo mejor para demostrar la inocencia de nuestros hijos pero decir igual no lo dices yo sí que vi la entrevista previa de este documental son 50 minutos es verdad que es muy interesante pero a mi juicio es un compendio de frases estoicas es una demostración dialéctica únicamente de entereza de serenidad de autocontrol que luego no lleva a la práctica Rodolfo Sancho me vais a perdonar porque si tú quieres ser coherente si tú estás grabando un documental tienes que demostrar en mi opinión más respeto para los periodistas que te han acompañado desde primer día nadie pretende empujarle nadie pretende hacerle ninguna zancadilla a Rodolfo Sancho todo el mundo pretende actuar e informar con profesionalidad y con respeto pero es muy complicado cuando se forma esa turba esa nube de periodistas hacer una pregunta y es verdad que es ahí lo tenéis que pensáis de lo que habéis visto de Rodolfo se le ve muy bien sonriente yo no lo veo empadado no lo sé el hecho de que no le quiera responder a los periodistas y tal pues es su línea pero va con su cámara al lado y va sonriendo no sé es como su actitud y con respecto a lo que puede pasar en este caso sería una disociación pero esa disociación es cuestión de un par de de minutos y vuelve a la realidad entonces yo creo que no hay ningún sentido ¿no? yo creo que a ver Rodolfo tiene que estar hasta los mismísimos si es que está claro es lógico pero otra cosa que el tipo sonríe sí, sí a ver no trato de justificarlo no solo digo que una parte de él estará hasta las narices porque esto es ayer creo que estuvieron persiguiéndolo por toda la puñetera isla de un lado para otro o sea el tipo tiene que estar hasta los mismísimos lo que pasa es que también es verdad que la segunda lectura es ¿vale? pero es que gracias a la prensa española se ha estado un poco blanqueando todo este crimen o sea quiero decir si en un principio eso ha sido así pues ahora es complicado que muestres esa disconformidad de decir bueno pues la prensa española lo ve desde esa manera ellos creen que han estado ayudando a la causa de Daniel Sancho y dicen bueno y ahora ¿por qué no nos atiende todo lo que a nosotros nos gustaría Rodolfo? entonces lo ven lo ven de esa forma y luego también evidentemente todos esos programas y todas esas productoras dirán vale pero es que sí que habrá creo que sí hay entre ese grupo de periodistas que viste un cámara de cuarzo creo eso me han comentado que es el que va grabando para luego los recursos de los siguientes capítulos del documental entonces si va con una cámara pueden ir tres al lado o sea si va una o sea que es que es un poco es un poco relativo y eso que mencionó Ramiro de la disociación lógicamente es así o sea la disociación no te puede durar tanto como para que tengas que descuartizar un cáncer que se tarda se tarda no se hacen no se hacen los cinco minutos que te pueden quedar complejos de Dios mío ¿qué he hecho? tela de todas formas él de entrada tiene que estar acostumbrado a tener prensa más en este caso como bien ha dicho Joaquín Pratt debería de estar ya acostumbrado y luego que solamente utiliza la prensa para su propio interés cuando a él le interesa cuando a él le interesa sí que se para es amable y habla con ellos cuando no le interesa o porque no está yendo todo lo bien que él quisiera dentro del juicio pues toma una actitud totalmente diferente es lo que yo veo de él igual que ayer lo vimos sonriente y delante de la prensa parándose y tal hoy lo vemos como que todo le estorba no quiere tener a nadie al lado no sé si también puede ser motivado porque ayer fue el estreno del documental le habrán dado caña le habrán dado caña bueno le han dado caña en la en muchos medios de comunicación le han dado caña exacto por la actitud que él demuestra y por lo que se ve en ese documental y y ha decidido separarse un poco de la prensa no lo sé pero la cosa no queda ahí porque hoy también hemos visto a un Rodolfo Sancho echándole en cara a la prensa pues eso lo estaban persiguiendo incluso diciendo que eso era denunciable que si lo denunciaba si lo denunciaba a la policía pues podría haber consecuencias hacia los medios que en Tailandia no se podía grabar ni fotografiar a las personas y yo me pregunto también es un delito el matar a una persona en Tailandia pero bueno vamos a verlo y y a ver qué pensáis bueno antes de todo por segundo día consecutivo estamos sufriendo aquí en cosa muy los medios desplazados un cerrojazo informativo considerable que indigna incluso a los medios tailandeses aquí hoy por segundo día consecutivo el juez ha elevado muchísimo más el tono amenazando directamente con prisión por si existe alguna filtración pero lógicamente nuestro trabajo Joaquín como bien sabes es obtener esa información y la información que tenemos es que hoy hemos visto a un Daniel Sancho bastante más relajado hoy también se ha levantado a preguntar a al menos dos de los cuatro testigos que le tocaban asistir a esta corte de CosaMuy por la mañana la responsable de esa tienda que le vendió bueno pues las bolsas los cuchillos las sierras eran dos cajeros de dos supermercados que únicamente se han limitado a confirmar que sí que Daniel acudió a esas tiendas y poco más porque son testigos circunstanciales evidentemente no va a haber ningún testigo presencial porque nadie como decimos presenció ese presunto asesinato por la tarde va a ser algo más interesante va a haber dos testificales que son importantes la dueña de ese kayak ahí le va a preguntar seguramente el juez y el fiscal si vio a un Daniel Sancho nervioso era una tienda de alquiler de kayaks pero Daniel con fruto de ese nerviosismo pues se lo compró le pagó mil euros y sobre todo también importante el manager del restaurante donde desayunó desayunó Daniel después de presuntamente cometer el crimen esto es importante porque en ese restaurante se encontró una mochila con cuchillos que era del propio Daniel Sancho como decimos Daniel se ha levantado hoy se ha levantado para interrogar para preguntar a esos dos testigos por la mañana una actitud muy diferente a la de ayer lo que nos cuentan esas fuentes es que ayer tuvo una actitud altiva chulesca dijo que actuaba así porque se estaba jugando literalmente la vida incluso miró cara a cara a una de las dueñas que le alquiló la moto de la scooter y le dijo si estaba segura de esa declaración y a la dueña del bungalow donde presuntamente cometió ese asesinato le inquirió porque había enviado a la policía un cuchillo con su ADN 15 días después por lo tanto hoy estamos viendo a un Daniel bastante más relajado que se conoce Joaquín al dedillo todo el sumario y prácticamente todos los artículos que están relacionados en el código penal de Tailandia respecto a su caso ayer dijo el juez aquí el juez y los equilibrios los hago yo no quiero que salga nada porque os meto en la cárcel esto lo dijo ayer y hoy nos dices que ha elevado todavía más el tono mañana ya no me quiero ni imaginar que es lo que va a decir mucho más Joaquín hay una prueba que normalmente quien más está hablando públicamente aquí en CosaMuy son los abogados españoles de Edwin Arrieta el despacho de Ospina y abogados ayer nos atendió de una forma absolutamente natural sin revelar detalles a las puertas en las escaleras de este tribunal provincial de CosaMuy y hoy salieron con una cara un poquito más desencajada nos citaron fuera de la corte las palabras han sido muchísimo más medidas repitió que no quería incumplir el mandato del juez y es verdad que hoy elevó el tono el juez y la verdad es que la advertencia es muy seria porque como te digo y como decías bien Joaquín se enfrentan incluso a un procesamiento a la cárcel ¿Has estado tú en la escalinata que da acceso a la corte o ha estado María? Bueno hemos estado los dos pero principalmente ha estado María Vicente pues entonces para darte un respiro voy con María Álvaro porque a María le quiero preguntar si nos ha llamado mucho la atención esas declaraciones o la María gusto saludarte que ha hecho Rodolfo Sancho al entrar en esta no eran estas justamente las imágenes que os quería enseñar las voy a buscar mientras tanto pero quiero que deis mientras tanto la opinión de lo que habéis visto las tengo la actitud de Daniel Sancho Bueno pero sobre esto que acabas de poner más o menos es lo que ya hemos comentado antes evidentemente el juez está cabreado porque sabe que se están filtrando cosas y ya digo después de haber sacado a la vendedora a la que alquila las motos va a haber tela ya te digo y hombre no creo tampoco que Juan Gospina haya salido más comedido pensando de que a él le puede caer un marrón por haber hecho ayer declaraciones porque ayer tampoco hizo ninguna declaración especial solo hablo de la emotividad de la situación de la seriedad del juicio y poco más no creo que en ese sentido vaya a haber ningún problema lo que pasa es que evidentemente el juez sabe que hay cosas que se están filtrando y como case a alguien como creo que es posible que pase lamentablemente con esto que hemos visto antes estas imágenes va a haber tela va a haber tela y ya digo que va a estar complicada la cosa con eso aquí con esto confirmamos que el bulo de que no había de que no los habían dejado entrar es una historia que no es verdad están también buscando la forma de hacerles quedar muy mal o al menos mal sí estaba buscando las imágenes bueno vamos a pasar un poco por encima de esas imágenes porque la manera de tomar si quieres yo creo que son las imágenes donde él ya comenta lo que tú dices de oye mucho cuidado que aquí grabar sin permiso es un problema ¿sabes lo que pasa? y he escuchado en varios canales de youtube durante las últimas horas la misma reflexión que no lo va a hacer pero bueno si Rodolfo Sancho pusiera una denuncia porque efectivamente hay alguien que lo está grabando sin permiso de la prensa española y a ese periodista aunque sea lo lleva unas horas a prisión o al calabozo o a tomarle declaración a la policía se le puede volver en contra a la prensa española que ya está si os fijáis a medida que ha ido avanzando el proceso el caso de Daniel Sancho la prensa española estaba muy aquí muy pro Daniel y había muy poca gente que estaba digamos pro Edwin y ahora las cosas la balanza se ha ido equilibrando y mucho cuidado porque como al final las cosas las cosas salgan mal ya sabéis que ese refrán que es muy español de las primeras que abandonan el barco todas las ratas va a ocurrir cuando como al final las cosas salgan mal se van a ver solos se van a ver solos y más de un periodista de los que al principio defendía capa y espada la versión de Daniel va a salir diciendo lo contrario y se llenará la boca diciendo fijaos se ha hecho justicia y tal es que de verdad ese país es la leche de todas formas tienes toda la razón en eso se está cambiando la opinión muchos medios se están cambiando la opinión ¿por qué creéis que es debido a eso? yo creo que porque se debe divertir mejor tú Ramiro sí no pues supongo que el comportamiento que están llevando y todo lo que se está se ha filtrado se está mostrando y se está demostrando que muchas de las cosas que se han dicho pues no son verdad ¿no? yo creo que la prensa es bastante más no sé qué palabra utilizar es bastante más fría que todo eso yo creo que la prensa y que no es la prensa la prensa son productoras ¿vale? son productoras o son editoriales o lo que sea ha dicho Cuarzo es la que tiene el documental potente de Daniel Sancho y yo me voy a quedar en un segundo plano y entonces ahí ya las cosas cambian ahí ya las cosas cambian yo creo que ahí hay un elemento ya donde la gente ya ha empezado ya un poco a a decir bueno espérate porque a mí esto ya no me está gustando tanto ¿eh? si todos los que se está con un cacho del pastel todos serían todavía un poquito más positivos sinceramente lo pienso así fijaos que no lo iba a comentar Dani pero hoy me lo estaban preguntando ¿no? que me decían mucha gente oye Feli ¿y cómo es que no tratáis el tema en horizonte? o sea hay temas que por lo que sea no tienen interés para aquellos periodistas que entienden que que se entra en demasiada polémica demasiado blanqueo demasiado salseo entre comillas y entonces yo creo que que por eso hay muy poca gente que suele tratar los temas de manera más o menos seria y que no quiere meterse digamos en la televisión normal ya los canales es otra historia ¿vale? y fijaos que es curioso esa reflexión ¿no? a medida que vaya avanzando el juicio ya digo que iremos viendo como la prensa cada vez se va a volver más en contra de Daniel ya lo veréis ¿y tú crees que es porque Cuarzo es la que va a llevar el documental y por ese motivo viene ese cambio de opinión? yo creo que es un elemento importante o sea todo lo sabe que aquí todas las productoras aunque sean de la misma cadena son competencias unas de otras ¿vale? entonces bueno ellos ya saben que y ellos la reflexión que hacen es o sea yo le he estado dando muy platillo el caso de Daniel Sancho y diciendo que mira que tal que pobre muchacho que lo que ha pasado que esto y ahora resulta que se lo va a llevar toda una productora y yo me voy a quedar aquí con cara de póker ¿sabes? comentando nada más pues y no pensáis que eso influye eso influye no digo que sea hombre no todos los periodistas son iguales ni todas las productoras son iguales pero influye y no pensáis también que puede ser porque están cansados de de lo que por ejemplo ha contado Marcos García Montes en televisión que no tiene pies ni cabezas y a la prensa a la prensa realmente a ver la prensa no hace juicios de valor antes de que conteste Ramiro perdona Ramiro la prensa española no hace eso la mayoría no hace esos juicios de valor la prensa lo que quiere es vender tú tienes que vender un programa o tienes que vender un periódico o tienes que vender lo que sea y para vender tú tienes que dar una noticia que la gente lea o que quiera ver entonces no sé no sé que si recordáis algún periodista famoso que decía no dejes que la verdad te estropee una buena noticia ¿vale? entonces no funciona así hombre otra cosa es que haya gente o haya determinados periodistas o determinadas productoras editoriales que sí tengan un toque más moralista y digan no nosotros queremos conocer la verdad no normalmente lo que hay hoy en día es gente o programas que lo que te venden es el día a día y es como mira me da igual si me ha llamado una señora diciendo que es que resulta o un tipo que dice que fue amante de Edwin Arrieta y que no sé qué aunque no quiera dar la cara oye espérate que esto es un titular y que la gente me va a ver el programa para adentro funcionan así funcionan así perdona Ramiro que te corté y vas a comentar no te preocupes a ellos les interesa encontrar buscar la noticia donde cuando como sea y cualquier cosa que ellos puedan captar en este caso pues les sirve y además como tú ves la mayoría es de gente joven gente de primera línea que los tienen allí y están casi que obligados entonces ellos no ellos van por su trabajo hacen su trabajo y no hacen análisis ya a nivel de plato y esto supongo que tomarán decisiones pero ellos cumplen con ir buscar y dar la información que pueden encontrar y ya está típico buitres o sea el periodista joven que intentan pues mira busca lo que sea me lo traes y aquí nosotros veremos lo que hacemos con ello es muy extraño que ayer en el documental que vimos no apareciera Silvia Bronchalo ya lo dijiste tú Félix no sabes si acabará apareciendo o no durante el documental tiene pinta de que no porque al final ayer vimos el de el de Rodolfo próximamente pues veremos el de la familia Arrieta y quedarán dos más que me imagino que será el desarrollo de lo que viene a ser el juicio me imagino pero hoy sí que ha aparecido Silvia Bronchalo en en la corte vamos a verlo también y vamos a comentar qué es lo que ha dicho Silvia Bronchalo porque la actitud de Silvia Bronchalo es totalmente diferente a la que hemos visto de Rodolfo Sancho ¿te fijas Tani? que ahí esos son de los de cuartos sí esos son los de cuartos sí es que tiene guasa la cosa mira os voy a decir una cosa yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros así que por favor no me cerréis el paso dejarme pasar no me empujéis no me pongáis zancadillas no me piséis no me persigáis por la isla os lo pido por favor os voy a decir una cosa en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías no tengamos un problema ¿de acuerdo? porque has decidido hablar a una plataforma ahora que se va a llegar os he pedido que me dejéis pasar muchísimas gracias ¿cómo va a ser ese momento? ¿qué esperas? porque decidió para aguantar con un poquito ahí en la puerta nos tenemos totalmente ¿no? Silvio con Chalo es un interior también van a estar los abogados de la familia Rito está entrando ha llegado un poco más de 20 minutos de por qué su ex mujer nos ha lanzado un mensaje a todos los medios ¿Puli me escuchas? ¿Puli me escuchas? Hola de la mañana acaba de llegar Silvia Ronchalo ¿Puli me escuchas? Silvia ¿cómo estás? Silvia ¿cómo estás? ¿cómo afrontas este primer día? ¿Te vas a encontrar con Rodolfo como uno no lo ves? ¿Qué esperas desde tu hija? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silvia Ronchalo por primera vez sos de haber llegado en el día de ayer en la primera sesión de tu hija no se llevó Tienes razón, ¿eh? Son las cámaras de... Sí, eso te iba a decir. Haz una cosa, antes de que hablemos de Silvia. Dale para atrás y para... Pero déjalo en pausa. A ver, el momento en el que se baja del coche... Vamos a ver ese plano. Vale, vamos a ver ese plano. Que él se baja del coche... A ver, ahí quieto. O sea... Y mira a la cámara... Claro, pero ese plano, quiero decir, cuando eso lo veamos integrado en el documental... Ahí, ¿qué crees? Es que él está hablando a la cámara... O yo creo que le está preguntando a la cámara y le está diciendo... ¿Qué hago? ¿Salgo ya o camino ya? Y entonces él coge y sale. Dale al play. Le dice, sal y camina. Y él empieza a caminar. Sí, 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 sí. Está clarísimo. El cámara, él le está preguntando, ¿qué hago? Y el otro le dice, bueno, tú sal caminando... Y te grabamos el plano, venga y tal. O sea... Claro, entonces los periodistas eso lo ven. Claro, los otros periodistas dirán... Joder, ¿sabes? Yo estoy aquí brincando 14 horas seguidas y este tío está haciendo un documental. Sí, sí. Oye, y que tiene todo el derecho del mundo. Y que tiene todo el derecho del mundo, ¿vale? Pero los periodistas que son muy buitres entre ellos dirán... Joder, claro. ¿Y cómo va a denunciar a los demás periodistas si él va con una cámara al lado? Bueno, él puede... No, pero legalmente él puede consentir que le graben y que le saquen una foto. Pero lo que no se puede hacer en Tailandia es que un desconocido te saque una foto y te grabe. Eso sí, entiendo que es lo que él dice, ¿no? Entonces, tú sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que es verdad que moralmente parece bastante discutible. Pero además es que va por la playa. Porque yo vi varios vídeos. Va a la playa, va al café, va a todo lado, va con el cámara al lado. A todo lado donde va, o donde le han grabado que va, va con el cámara al lado. Entonces, ¿con qué moral dice, oye, no me esperéis en la puerta, no me hagáis preguntas porque os demando? Y Cuarzo tampoco querrá que se graben muchos recursos por parte de otras productoras que puedan hacer documentales indirectos. Porque va a haber otros programas que, aunque ellos no participen directamente, pueden hacer una crónica. O sea, pueden hacer un documental tipo crónica donde una voz en off vaya discutiendo o vaya comentando las cosas que van sucediendo sin que él tenga una participación, entre comillas, directa, no lo sé. También es verdad que luego el tema de los derechos de imagen y tal tiene que quedar por escrito. Pero yo entiendo que también juegan todas esas fichas en el tablero, todas esas piezas en el tablero de ajedrez. Pero bueno, y hablemos de Silvia, entonces, ¿qué opináis? Sí, fíjate que a la salida del descanso, al mediodía para el almuerzo, Bronchalo solo ha dicho que aquí nadie ha ganado, todos hemos perdido. Fijaros el cambio de actitud entre el que hemos visto a Rodolfo, que este era el trozo de vídeo primero que os quería haber enseñado, en el que amenaza a la prensa diciendo, cuidado, que aquí no se deja grabar, que aquí no se puede hacer fotos, y al cambio de actitud luego de Silvia Bronchalo, ¿no? Que se le ve como más natural, ¿no? Aquí nadie ha ganado, todos hemos perdido. No sé qué pensáis. Pero Dani, a ver, cuidado que aquí no se puede hacer fotos, pero la prensa creo que tiene la licencia de estar ahí en la escalera esperando a la gente, porque si no ya los hubiesen despedido la policía y demás, ¿no? Bueno, pero serán delitos que se persiguen mediante denuncias. Es decir, si tú no denuncias que te están grabando, ¿sabes? No es que esté prohibido grabar, estará prohibido que si tú no consientes, ¿sabes? A ver, la policía no se va a meter en eso. Ellos dirán, bueno, pues ya si de repente aparece aquí una denuncia, pues mira, más trabajo. Las ganas que tendrán estarán hasta las narices de este caso, ¿eh? O sea, él te dijo. Imagínate. Sí. Ya se nota ahí cómo se ríen los que están de seguridad cuando llega cada uno y su lenguaje, ¿no? Pero sí, lo que dice Dani es verdad. Se ve un cierto, a ver, se ve un evidente cambio de actitud. También es cierto que yo creo que Silvia ha tomado la postura de ni perjudicar ni ir en contra. O sea, ella no, yo creo que ella con los actos está dejando evidencia de que ella, digamos, no está en el mismo barco que Rodolfo Sancho. En el mismo barco en el sentido de que ella quiere ir al mismo puerto, pero va en un barco diferente, ¿no? Ella dice, oye, él está haciendo esto, no va a salir a desmerecerlo, no va a hacer entrevistas por su cuenta para fastidiar a eso. No se querrá poner en contra de su hijo si su hijo, entre comillas, se está dejando guiar por su padre. Pero evidentemente está claro que, porque hay muchos padres separados, recuerdo que yo tuve un caso en Córdoba de un chaval desaparecido y los padres que habían tenido una crisis matrimonial brutal y prácticamente casi que se, o estaban divorciados o a punto de divorciarse ante la desaparición de su hijo, estaban uña y carne apoyándose uno a otro, ¿sabes? Independientemente de que luego la relación de pareja ya sabría lo que pasaría, ¿no? Pero es una actitud de formar equipo, pero en este caso no parece que esta sea la situación. No lo parece. Incluso ahora vais a ver cómo ha sido ese reencuentro entre los dos. Tiene pinta, Dani, perdona que tengo un incisio, tiene pinta, Dani, que Rodolfo no debe ser un tío que se deje aconsejar. ¿Sabes? Que se deje aconsejar en ese sentido o que la relación con la madre del niño, pues no es lo suficientemente, del niño, bueno, de Daniel, no es lo suficientemente buena como para decir el, oye, mira, vamos a hacer tandem. Tiene pinta. Pero yo pienso que la relación viene de parte del hijo porque se dice que es el hijo el que no quiere ninguna relación con la madre, entonces... Ya, pero como padre, si tú eres un padre maduro ante una situación así, salvo que entreveas que tu ex mujer lo que va a hacer es estropearlo todo, que puede ser que Rodolfo haya dicho, es que subir en el barco a Silvia va a ser peor, porque no va a estar discutiendo todo, va a ser broncas, va a ser esto, va a ser lo otro, yo supongo que habrá tomado esa decisión. Pero aún en el caso de que tu hijo tenga esa actitud, yo creo que como padre lo lógico es decir, no, la madre también tiene que estar aquí, tiene su derecho. No lo sé, son cuestiones bastante morales complicadas, ¿vale? Sabemos si Silvia aparecerá en el documental o... No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, no tiene pinta. No, porque si no en el previo hubiese salido alguna imagen. Sí, sí, o incluso hubieran hecho en la primera parte un trozo Rodolfo, un trozo Silvia. Al final, si quieres poner las familias, porque la segunda es Arrieta, el segundo capítulo será de Arrieta, pues lo normal es que hubiera aparecido al menos en algo de esto. Yo creo que no se ha querido vincular, no ha querido meterse en esto aquí. Sí, primero porque estoy convencido que su manera de defender a Daniel Sancho no es igual a la que están llevando a cabo. Estoy convencido que esa es la causa mayor, porque realmente la bronca de ellos dos viene a partir de ahí, por la manera de defenderlo y por cómo llevar el caso. Y creo que no se ha querido meter ni involucrarse en esto. Es la sensación que me da. Por cierto, me están preguntando en el chat quién es el señor de las gafas. Lo digo ahora mismo, Félix Ríos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el señor de las gafas? Lo pregunta Juan de Rolos. Me ha gustado lo de señor. Es como cuando vas al supermercado y aquí pasas en Canarias, ¿no? Y te dice la cajera, caballero, aquí tienes su compra, ¿no? Y en ese momento se te caen como 10 años más encima, ¿no? Y dices tú, ay, Dios, caballero, ¿sabes? Si yo hasta hace poco era también un chavalín, ¿no? O chavales de 16, 17 años que te dicen, señor, ¿me pasas la pelota? Y dices tú, y cago, y todo. Venga, ahí va. Por cierto, ya que estamos con anécdotas, digo, por quitarle hierro a todo esto que estamos tratando muy por encima, joder, cuando he visto hoy a Ramiro, que es el primer día que lo veo sin los cascos del ala X de Star Wars, ¿sabes? He dicho, ¿y qué se ha hecho en el pelo? Y luego lo he pensado y he dicho, no, no, es que siempre lo hemos visto con los cascos, ¿sabes? Y hoy parecía un tío diferente y tal. Y digo, madre mía. Es que hoy me he peinado. ¡Ah, vale, vale, vale! Muy bien, muy bien. Bueno, pues el señor de las gafas es Félix Ríos, criminólogo y peritoforense. Lo habéis visto en canales de televisión como En Cuatro, con Iker Jiménez en Cuarto Milenio, en Horizonte, y además tiene un canal de YouTube. Si ponéis en YouTube, ponéis Félix Ríos, automáticamente te aparecerá su canal de criminología, donde trata en caso también de Daniel Sancho, y trata otros casos donde él ha trabajado de criminología. 100% recomendable. Y yo desde aquí os tengo que decir que vais a alucinar con cómo tratar los temas, con lo que os sugiero que vayáis a suscribiros, que vayáis a verlo y os vayáis a suscribir. Sé que su nombre aparece muy pequeñito en la pantalla, ¿vale? Pero bueno, que es Félix Ríos. No sé si responderá ahora Wanderlust, que era quien la había preguntado. Venga, seguimos, no te preocupes, si no vas a pasar más tiempo dándome publicidad que con el contenido del vídeo. Oye, si lo está preguntando el señor, lo digo yo también, el señor Wanderlust. O la señora Wanderlust. Bueno, vamos a ver... Ya tenemos claro el papel de Silvia por ahora en este tema. Vamos a ver el reencuentro. Vamos a ver qué nos dicen del reencuentro entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Vuelvo a compartiros la pantalla para que lo veáis. La comunicación está rota entre la pareja, ¿no? Entre la expareja, entre los padres de Daniel. Y hoy, cinco meses y medio después de verse las caras, por última vez, precisamente aquí, en CosaMuy, en la Corte, hoy han vuelto a coincidir. Pero hoy lo han hecho en un día muy especial y muy duro, entendemos, para los dos. El juicio que ya ha arrancado de su hijo Daniel Sancho. Pero, atención, os podemos confirmar que en ningún momento ni Silvia ni Rodolfo se han dirigido a la palabra, ni siquiera se han mirado. Han tenido una relación nula durante esta jornada, seis horas, bajo el mismo techo, encerrados entre las mismas paredes y no han hablado entre ellos. De hecho, Rodolfo salía primero, o Silvia salía primero, y Rodolfo salía unos minutos más tarde. Es decir, han evitado, de todas maneras, poder coincidir o tomarles una imagen conjunta. Por cierto, Ana Rosa, el pasado septiembre, si no recuerdo mal, este programa confirmó, por vía de la Corte, y contamos, que Silvia Bronchalo solicitó un poder notarial para poder acceder a la información, a la documentación del caso, como ya estaba haciendo su exmarido, Rodolfo Sancho. Pues hoy hemos sabido, a través de las fuentes cercanas a la propia Silvia Bronchalo, que nunca solicitó ese poder notarial con la intención de apartar a Rodolfo Sancho del caso. Esa información generó cierto distanciamiento, empeoró la relación entre los dos, así que queríamos aclararlo, y sobre todo, acogernos a esta última versión, la versión que nos confirman fuentes de la propia Silvia Bronchalo, y de parte del programa, por supuesto. Yo, personalmente, le queremos mandar, como no podía ser de otra manera, todo el apoyo del mundo para estos días tan complicados que están viviendo. Vamos a repasar, si os parece, cómo ha sido esta jornada, cómo han vivido los padres, en primera persona, esta jornada. Eso sí, han estado bajo el mismo techo en la corte, pero no se han visto, se han visto, pero no se han hablado, mejor dicho. Separados por 20 minutos de diferencia, primero Rodolfo Sancho. ¿Vas a coincidir con Silvia Bronchalo? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Qué esperas? Después su exmujer, Silvia Bronchalo. Buenos días, ¿cómo estás? Enemistados en España, hoy se han visto las caras por obligación. Su abogada nos dijo que tenía algún problema de salud. Segunda vez que han coincidido en la corte de Cosamuy. La primera fue esta, están tranquilos, hablando. Y ahora, una imagen muy distinta, no coinciden en las llegadas. El cara a cara de Silvia Rodolfo es incómodo y tenso. Te voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo? Por lo que. Del enfado de Rodolfo con el trabajo de la prensa... Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido. A la sensatez y el dolor de Silvia. No está pasando un buen momento, además de otras circunstancias pues tangenciales, ¿no?, que tampoco le ayudan. Dentro de la sala, ni una sola palabra, ni siquiera miradas entre ellos. Silvia se ha sentado al final junto al cónsul español. Rodolfo, tres filas por delante. Con Silvia, lo único que puedo decir es que nos hemos saludado cordialmente. Hay que recalcar que aquí todos han perdido, todos están sufriendo. ¿Cómo estaban Rodolfo y Silvia? Que esto quede en la esfera íntima de la familia. El único mensaje que ha dirigido a los medios... Todo el mundo ha perdido. Tampoco hoy Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho han dejado de lado sus discrepancias. ¿Están cada vez más distanciados en el momento más difícil de sus vidas? Yo me quedo con dos cosas que os quiero comentar. Primero, lo que han dicho y para mí es totalmente cierto. Quizás sean las palabras más exactas, sensatez y dolor que vemos por parte de Silvia. Y luego una pregunta que te quiero hacer directamente a ti, Ramiro, porque eres psicólogo y esto lo sabrás mejor que nadie. Cuando sucede un caso así dentro de un núcleo familiar y la familia está rota, ¿lo normal no es dejar el ego a un lado y unir fuerzas para sacar el caso adelante? Bueno, se pueden dar en dos direcciones. Una esa, como tú lo mencionas, dejar el ego y trabajar juntos, dejar las diferencias y comenzar a tirar hacia adelante y recuperarse de semejante experiencia. y en otros casos, pues dependiendo del carácter y tal, el distanciamiento y todas las animal versiones que se han desarrollado desde que se conocen, pues salen a flor de piel y ese distanciamiento se da mucho más marcado, que es lo que parece que está en este caso, ¿no? Todas las culpas, por tu culpa, la culpa la tienes tú, lo que hiciste, lo que no hiciste, aparece y la distancia, pues, se ve muy marcada y es lo que está pasando en esta situación. Tanto que escuché que querían pedir alguna orden de alejamiento o alguna cuestión, no sé qué pasó en el juicio que estaban haciendo entre ellos, no tuve ninguna resonancia si han hecho una resolución o no, pero finalmente la guerra entre ellos va a ahondarse cada vez más. Malos entendidos, información, prensa, familia y luego, pues, soluciones porque hay que hacer soluciones de tipo emocional y de tipo económico. ¿Qué piensas tú, Félix? No, lo mismo. O sea, si se supó que por lo visto pues había habido una, habían tenido un agarrón fuerte telefónicamente y que ella había decidido interponer, parece ser, o eso comentó la prensa, algún tipo de denuncia dentro del ámbito de la violencia de género o lo que sea. Pero bueno, yo creo que en aquel momento si ya a una familia normal y unida este tipo de circunstancias te destroza, pues, obviamente, pues a una familia que está distanciada por lo que sea desde hace tiempo pues peor todavía, ¿no? Entonces, tiene que haber sido esto un infierno y muy difícil de llevar para los dos padres. Me refiero a muy difícil de llevar la situación con respecto al hijo y la situación con respecto a ellos mismos, ¿no? El hecho de que tú no te puedas ver, vamos a imaginar, ni en pintura o casi ni en pintura con tu ex y por narices digas, ya. Mira, yo tuve aquí un caso que fue un atropello donde había, pues, el, digamos, el hijastro de un político importante de aquí de Canarias, ¿vale? Estaba, era uno de los implicados, ¿no? Y los padres estaban separados. Entonces, claro, era complicado porque yo me tenía que reunir con el padre por un lado y con la madre por otro y tenía un poco que conjugar ahí un poco a ver cómo hacíamos los encajes de bolillo para que pudiéramos porque además no podía haber, por ejemplo, reuniones conjuntas. O sea, no era posible. O sea, no te podías reunir. El abogado y yo no nos podíamos reunir por un lado con el padre y su pareja actual y por otro lado con la madre y quién había sido su pareja, ¿no? O sea, era imposible. Entonces, claro, en este tipo de situaciones es complicado y al final yo creo que lo que ha ocurrido es que ha habido uno que ha cogido el timón y lo otro, pero en este caso Silvio pues ha quedado en un segundo plano y ya está. Pero evidentemente ahí tiene que haber, como encima además de estas cosas salgan, esto salga mal, que lamentablemente y lo digo de verdad, no digo que yo desee que eso ocurra, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la defensa, esto tiene pinta de que va a acabar pues bastante mal. Va a haber una implosión en ese momento porque va a haber un, la culpa la tienes tú, yo te dije que esto había que haberlo enfocado de otra manera y demás. Entonces, ahí es donde va a haber, ahí es donde va a haber mucho jaleo. Por ahora, pues manteniendo un poco las cartas, digamos, sobre la mesa. Mejor lo que quieras que lo que estás diciendo va a ser así, si sale la cosa mal y que tiene la pinta que saldrá mal, habrá una explosión entre ellos dos y saltarán por los aires. Hay que recordar que uno de los mensajes que ella denuncia es que le acusa a ella en los mensajes de texto que le manda Rodolfo diciéndole que ella es la culpable de cómo es su hijo. Es uno de los mensajes, aparte de que le llama del pueblo llano, que es del pueblo llano, que es una bipolar, o sea, esas son las acusaciones que le hace Daniel Sánchez. De todas maneras, en el fragor de la batalla y cabreado como un chino intercambiando mensajes con tu ex, se dicen barbaridades. Yo creo que tampoco hay que darle ninguna importancia superlativa a esa situación. Lo que pasa es que ya sabes que hoy en día hay que tener un cuidado atroz con ese tipo de cuestiones porque no es lo mismo si pasa al revés. Si ella es la que le manda los mensajes y demás y él va a imponer una denuncia, pues el policía dice vale, pero la voy a dejar archivada. Pero tal y como están las cosas hoy en día, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de historias. Pero yo entiendo que además se nota que Rodolfo tiene pinta de ser un tipo temperamental, ¿sabes? Tiene que ser un tipo con carácter, un tipo que aunque está bien trabajado seguramente o trabajado de alguna manera muy estoica, se nota que es un tío que como su padre, que como salga el curro Jiménez que llevan genéticamente dentro, se lía parda, ¿no? Entonces es normal que pasen ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Aunque a mí no me acaba de entrar en la cabeza, se lo he preguntado antes a Ramiro era eso, de que, joder, en un momento así, porque podemos hablar de otros casos también que haya podido suceder que la familia esté rota, ¿no? Pero en un caso tan mediático, tan fuerte, tan grande, que todo el mundo habla, que no dejen los ciegos de lado y se unan para tirar hacia adelante. me parece muy complicado. En estos casos es complicado y será complicado. Esta gente no se juntará en ningún momento y si, aunque lo necesite, no. Seguro que no, ya se nota. Entonces, recuperar algo que está roto hace 30 años, supongo, un poco menos, pero recuperar eso y además existiendo otras personas y familias por medio pues muy difícil porque también deben existir otras exigencias, ¿no? Incluso llegando a cambiar la opinión del hijo hacia la madre. Sí, total. Porque al principio cuando la madre visita Tailandia el hijo está encantadísimo de que la madre esté en Tailandia, que le lleve todos los días comida, que vaya a visitarlo todos los días. Eso cambia radicalmente en cuanto el padre pisa suelo tailandés. Cambia radicalmente. El hijo ya no quiere verla. Incluso vimos unas declaraciones de Marcos García Montes cuando salió del juzgado, cuando tuvieron el juicio, bueno, la primera vista de Rodolfo y Silvia por eso, por las acusaciones de malos tratos, violencia de género. Vimos unas declaraciones de Marcos García Montes en que decía que el hijo tenía que pasarle la información a la madre y que el hijo no quería pasarle esa información a la madre. O sea, ya nos enseñaba, nos explicaba que la relación con la madre está totalmente rota. Totalmente. Se decía que la madre le desestabilizaba en las visitas, ¿no? Entonces, que por eso dejó de ir a visitarla. Es complicado de todas maneras hacer juicios de valor en la clásica situación de alineación parental, ¿no? Ya sabes que cuando hay padres separados y hay un hijo por medio, de repente el hijo está a favor de uno o luego de repente está a favor de otro. No siempre el hijo está a favor de la persona correcta, a veces visto desde fuera, ¿no? Porque eso depende de muchos factores y que no olvidemos que toda esta historia nos da un cierto tufillo que parece que estamos hablando de un adolescente y no de un tío de 30 tacos. Quiero decir, esto nos sigue ayudando a configurar ese perfil, ¿sabes? De Daniel Sancho, o sea, porque un tío ya de 30 años con tablas diría, a ver, papá, mamá, dejaos de rollo, estoy jodido, así que ayudadme y vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo de esta manera o mira, mamá, venga, vamos a centrarnos en lo que dice papá que me parece más correcto y mamá, tú apoyas de otra manera o lo que sea y tal, necesito que estéis juntos en estas circunstancias y tal. O sea, en cada familia es un mundo y desde fuera es muy fácil también hacer juicios de valor. Pero tú has visto en el documental como Rodolfo Sancho dice que su hijo es influenciable, que su hijo es influenciable. Pero luego dice, pero dos minutos o un minuto después dice, bueno, y usted le contó que era lo que iba a hacer en Tailandia, no, no, pero es que mi hijo ya tiene casi 30 años independiente. Digo, es influenciable o es independiente. Pero su hijo es influenciable en cuestiones económicas. Eso es lo que dejó caer. Porque necesitaba dinero para otras cosas. Pero igual que lo hace por situación económica, también es por el poder y yo a lo mejor entiendo de que Daniel entiende de que quien tiene más poder es su padre y no su madre en este caso y por eso se puede acercar más a su padre. No lo sé, es una opinión a lo mejor mía. Pero el hecho de que desde joven haya estado de niño con sus abuelos y tal, pues ya se denota la tendencia, ¿no? Hacia dónde están los afectos, hacia dónde está más esa tendencia de los afectos de la protección y demás que él requiere. Y luego, pues, si se verifica, pues, la consecuencia de con quién salía y por qué salía, pues ahí podemos hacer muchas más comprobaciones. A ti te encantaría tenerlo delante una buena sesión, ¿no? Sí, 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 a mí me encantaría estudiar, bueno, he estudiado muchas personas de este tipo y es interesante descubrir lo que hay en el cerebro de cada uno de nosotros y poder entender por qué estas personas han llegado a dónde han llegado. Se ha especulado mucho en las últimas horas de que el abogado de Wingerrieta, el señor Ospina, había sido la persona que había filtrado información a la prensa y que le habían prohibido la entrada esta mañana a la corte. Bien, sabemos ya que es mentira, quien lo ha dicho pues es un bulo, lo he visto en TikTok que salían recortes, lo he visto también en algún canal de YouTube que también lo estaban comentando, no es cierto, y para muestra un botón. Aquí podéis ver al abogado, lo vamos a escuchar a la salida de la corte. Nosotros como abogados que representamos los intereses de la familia de Wingerrieta hemos tomado la decisión que va a ser el último día en el que nos encontremos en el juicio, tenemos representación procesal que está haciendo un trabajo que consideramos que es encomiable, que es conforme a derecho y muy riguroso, además de contar con el apoyo de los dos fiscales de este procedimiento que están haciendo un interrogatorio muy pormenorizado, muy estudiado. Por otro lado, hay que remarcar que al comienzo de las sesiones del juicio oral nos ha vuelto a indicar su señoría que tiene que existir un absoluto respeto a lo que se desarrolla en el interior de la sala, que no quiere ningún tipo de juicio paralelo, que para él es muy importante que no se pueda hacer por parte de la opinión pública juicios de valor y que la búsqueda de la verdad lo tiene que realizar él conforme a las leyes del país y en la búsqueda de la verdad. Como he dicho anteriormente no podría desvelar ni decir en una dirección o en otra lo que ha sucedido en el interior de lo juicio oral así que puedo decirle que siguiendo la tradición del país el acusado ha podido formular preguntas y ahí es hasta donde puedo analizar. Nosotros seguimos defendiendo que estamos ante un asesinato con premeditación entendemos que por lo que se desveló en los primeros días de los meses de agosto y de septiembre que el señor Sancho vino a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin Arrieta él mismo estuvo días antes de que Edwin llegara a Copangán en la isla fue a comprar esos cuchillos en las tiendas le esperó y lo llevó al resort y posteriormente terminó con su vida por eso si los testigos que han declarado en el día de hoy que como bien saben son la persona que le vendió estos objetos a Daniel Sancho ha venido a ratificar que estos objetos estaban en la tienda y que todo ha sido conforme refirieron en sede policial pues entendemos que todo sigue que las tesis de la acusación particular y de la fiscalía siguen entendemos quedando demostradas mi percepción jurídica dentro de mi experiencia profesional como abogado penalista es que seguimos entendiendo que no existe ningún tipo de arrepentimiento que es una persona muy fuerte muy corpulenta y en cuanto a su forma de analizar las preguntas y verbalizar las mismas pues entendemos que no muestra perdón por lo que ha sucedido y si fuera así pues entiendo que tiene mecanismos y cauces legales para hacerlo así que esto no ha llegado también hay que recalcar que aquí todos han perdido todos están sufriendo y no son las familias protagonistas no son las familias protagonistas de este incidente sino que tienen que tener todo nuestro cariño a medida lo posible la familia Rita ve en este juicio la posibilidad de precisamente de cerrar esa herida y de que se pueda vivir el luto que no han conseguido tener para ellos fue un gran drama fue una tristeza absoluta unas circunstancias que les sobredimensionaron y el juicio es muy esperado para ellos y cada día que se está desarrollando conforme a la normalidad es un éxito para ellos nosotros en particular y yo como portavoz de la familia Rita quiero mostraros y mostrarles a todos los medios de comunicación nuestro agradecimiento la gratitud por estar aquí creo que es fácil también lo digo por compañeros de profesión criticar desde España y desde Europa lo que se desarrolla en el juzgado de CosaMuy y otra cuestión muy diferente es estar aquí en este calor y aguantando lo que están aguantando todos ustedes para poder informar a la opinión pública en unos sucesos de tanto interés para todo el país por lo tanto y poniendo en boca las palabras de Darlin y de la familia Rita agradecimiento a los medios de comunicación por acercar una información veraz en la búsqueda de la verdad sobre un hecho tan atroz que ocurrió el 2 de agosto del año pasado pues ahí estaba ahí estaba el señor Ospina no ha tenido nada que ver con las filtraciones sino tampoco hubiera hablado hoy delante de la prensa está claro además Juan lo que comenta hoy es lo mismo que comentó ayer o sea quiero decir que si lo de ayer hubiese sido improcedente hoy no hubiese comentado bajo la misma tónica hubiese cambiado los comentarios o lo hubiese hecho de otra manera o no hubiese hecho comentarios simplemente por lo cual pues obviamente eso no es así la verdad que es un tío sorprendentemente muy correcto sabe jugar sus cartas es un tío inteligente sabe meterse a la prensa en el bolsillo porque bueno mira darles esa flor a los chavales y decirles venga tal que estáis aquí pasando calor y demás que en el fondo él también está un poco hasta las narices de la prensa pero que el tío sabe es un tío muy correcto esa es la palabra de hecho a mí es tan correcto que a mí es lo que no me termina de gustar del todo de él o sea me gusta todo pero hay veces que digo a mí me gusta la gente que es un poco más diferente no tan políticamente correcto o sea este tío podría llegar perfectamente con perdón por llamarlo tío a hacer un un delegado de gobierno o podría ser un ministro porque el tío habla perfectamente todo está comedido pum 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 yo lo que le veo es la falta de naturalidad y espontaneidad a nivel comunicativo pero bueno él está en su papel él está en su papel y lo está haciendo tremendamente bien ellos están defendiendo los intereses de Edwin Arrieta se están dejando llevar por la situación evidentemente esto les está dando ya eran un gabinete conocido pero esto les está dando un empaque a nivel publicitario brutal a nivel nacional e internacional y obviamente pues está está jugando bien la partida o sea quiero decir él sabe qué fichas tiene y las está moviendo de manera correcta y está actuando moderadamente con cerebro sin buscar protagonismo calculando en qué momento hacen cada cosa no olvidemos que que el gabinete de Juango no hizo prácticamente ningún tipo de declaración hasta antes de ayer vamos a decirlo así o sea vamos a prácticamente a punto ya de irse a a Tailandia es cuando de repente han empezado a hacer apariciones en prensa y todas muy tazadas muy comedidas muy vale y ya han abierto un poco más el abanico entonces eso es muy importante porque muchas veces la clave de tratar con la prensa y a mí me ha pasado durante muchos años cuando han participado en ruedas de prensa han tenido temas de casos con los abogados con la familia etcétera no es tan importante el mensaje que ves sino el momento que eliges para darlo vale entonces ellos han sido inteligentes porque no se han prestado a ir a los platós desde el primer día como si ha hecho a lo mejor la defensa y entonces han sabido hacerlo en cada momento y en ningún momento le han echado digamos no han sido descorteses con la contraparte sino que de vez en cuando han hecho incluso algún comentario de bueno claro si yo estuviera en la defensa pues también pues bueno intentaría hacer lo mejor que yo pensara bajo mi propio criterio etcétera ya digo ya digo este tema es que es curioso porque tenemos el blanco y el negro la defensa bueno la representación de Edwig a la representación de Daniel es que son completamente contrapuestos en casi todo es lo que yo quería añadir primero es la antítesis de Marcos García Montes mientras yo estaba viendo como hablaba en este vídeo y se explicaba me estaba imaginando en el mismo sitio a Marcos García Montes y hubiera sido totalmente diferente fíjate Dani un detalle García Montes ni su equipo en general nadie nadie ha ido que yo la haya visto ha mencionado por ejemplo a Juango y a los Pina me parece a mí o sea no me suena o que no sea muy habitual el que ellos digan bueno el abogado de la acusación de tal la verdad que el compañero está haciendo un gran trabajo y tal pero bueno tenemos posiciones contrapuestas o sea el trato de cortesía de no de no digamos hacer desaparecer de tus declaraciones al abogado o al equipo contrario ese trato de cortesía si lo ha desarrollado Juango pero sin embargo no parece verse tan evidente en la otra parte y eso es importante o sea ¿por qué no ocurre? es verdad que no hacen ninguna valoración negativa con respecto a la representación procesal de Edwin ¿vale? pero no son de introducir ni García Montes ni su equipo no son de introducir a lo mejor con tanta con frecuencia digamos apreciaciones o mencionar a la representación legal de Edwin ¿no? si hablan de los fiscales pero de ellos no hablan o sea es que yo yo no lo veo ¿por qué será? ¿por qué será eso? yo es lo que decía el antítesis de Marcos García Montes luego hay una una pregunta que a mí también me llama mucho la atención que me he fijado ¿por qué no hay nadie representando al bufete de Marcos García Montes allí? ¿por qué le dejan toda la papeleta a Rodolfo Sancho? no hay nadie ningún portavoz no hay nadie que vaya a hablar igual que está haciendo Rodolfo Ospina o está haciendo su segunda pero si están en los platos es que no me he fijado ellos están en los platos se ha dicho que la segunda semana estarán que Carmen irá cuando vayan a declarar la segunda semana estará allí declarando y y se quedará estar allí sí pero desde el minuto cero cuando comienza el juicio que no haya ninguna representación por parte del bufete y no le dejen el papelón a Rodolfo me parece me parece extraño me parece extraño que luego irá Carmen Balfagón bueno Carmen Balfagón más o menos vamos a ver lo mismo que sería Marcos García Montes en la misma manera en la misma forma y totalmente diferente a lo que hemos visto con Ospina pero mira va a ser complicado porque ten en cuenta que teniendo que lo voy a repetir teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta que el juez ha dicho que Chitón y que todo el mundo calla la boca pues cuando ella vaya evidentemente hará su declaración y cuando salga de allí no le podrán poner una alcachofa como mucho dirá ha estado todo bien todo muy correcto el juez ha estado muy bien y tal pero Chitón es que no se va a poder decir nada nos enteraremos de su posible declaración como como Perito como lo que sea una vez salga y nos enteraremos a través de pues eso filtraciones como las que ha habido si es que nos enteraremos de algo si nos enteraremos seguro que sale cada día sale algo seguro porque a ellos les interesa filtrarlo a ellos les interesa filtrarlo claro pero no lo que no les interesa es que aparezcan ellos como la fuente de la filtración está claro pero una lleguen a España con que se lo digan a fulanito o menganito se lo digan al otro en cuanto llegue a la sentencia ya lo digo acuérdate otra rueda de prensa y además tendremos mucho de lo que hablar porque saldrá todo saldrá todo saldrá toda la información y seguramente tendremos muchísimo que hablar y será una semana entera de información que se irá filtrando poco a poco e iremos viendo decías tú que 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 ellos no que ellos no habían hablado en televisión que no habían estado en platós los Ospina digo no Juan Ospina pero porque a Juan Ospina no le hacía falta hablar los hechos han hablado por él o sea él no le hacía falta exponerse delante de un plató a especular y a tener que defender algo que a él no le hacía falta porque los hechos ya se habían cometido los hechos hablan por sí solos y a él no le hacía falta hablar y Dani pero tampoco le hacía falta al gabinete de la defensa hablar de la estrategia que iban a llevar es que no les hacía falta no solo no les hacía falta sino que además era contraproducente pero es que es el negocio mediático es el juicio mediático ellos lo ven como un negocio yo lo veo desde ese punto pero ¿Juango lo podría ver igual? no él podría decir para mí también va a ser un juicio mediático porque además entre comillas yo soy el abogado de los buenos él podría decir yo soy el abogado de los buenos yo sí que le puedo sacar incluso más más rédito a este tema y no lo han hecho o sea han sido inteligentes y han dicho primero mi estrategia procesal la poca que puedo tener porque ya sabéis que las acusaciones particulares y populares allí son casi simbólicas no tiene por qué conocerla nadie o mi parecer o sea ya se verá ya cuando llegue el momento pues hablaremos lo que haya lo que haya que es interesante pues ya te digo es que el mundo judicial es muy parecido esto al ¿cómo diría yo? al no sé al al Sun Tzu ¿no? al arte de la guerra o sea tienes que saber y Napoleón lo decía no me importan las fuerzas del enemigo siempre que me dejen elegir el momento para atacar entonces está muy bien enseñado Juango y su gente ¿vale? ellos saben que lo más importante es medir los tiempos en un procedimiento ¿vale? el momento en el que hagas algo te puede dar la vuelta completamente y entonces han jugado esas cartas mientras que yo creo que la otra parte no ha jugado bien esas cartas porque se podía haber hecho una rueda de prensa se podía haber pero en determinados momentos concretos con unos fines específicos yo qué sé o sea es que esto puede ser puede ser curioso pero por ejemplo yo tengo un manual ¿vale? de revisión del caso sin resolver y tengo un capítulo solo dedicado a las comunicaciones con la prensa porque es algo en lo que la gente no repara y es muy importante en un caso criminal saber qué se dice cuándo se dice cómo se dice quién lo dice y para qué se dice si no tienes controlados esos cinco factores cada vez que des una comunicación en la prensa estás vendido porque se te puede volver en tu contra pero lo que lo que buscaba Marco García Montes y su bufete era sembrar esa sensación de que lo que iba a ocurrir en el juzgado era todo una injusticia y que no había seguridad primero con las pruebas que ellos han empezado a enviar a los medios de comunicación o sea ellos sí que necesitaban a la prensa desde un principio para hacer una opinión pública de que Daniel no era tan culpable pero cuando tu objetivo es salvarle la vida a tu cliente ¿para qué quieres hacer eso? eso siempre eso siempre lo puedes hacer al final eso siempre puedes haber podían haber hecho lo mismo que que Juan y cuando llegara el momento del juicio destapar ya la estrategia de defensa en el momento en el que la estás poniendo en práctica y decir oiga es que aquí ha habido una cantidad de irregularidades esto no es así y a lo mejor hubiesen causado efecto a lo mejor en ese momento el juez podía haber dicho coño pues la verdad es que en parte están diciendo la verdad que joder que es total porque además el haberlo anunciado de antemano ha preparado para que ahora los peritos de la policía que vayan a declarar si a lo mejor vamos a imaginarnos que no estuvo presente efectivamente un abogado durante la reconstrucción y que en Tailandia eso es algo importante joder pues para qué lo dices o sea te callas cuando llegas al juicio dices señoría mire es que esta prueba es inválida por esto y por esto pero no lo digas antes porque evidentemente los tailandeses van a decir espérate vamos a preparar los atestados y vamos a hacerlo de tal manera que aquí va a quedar claro que hubo un abogado en medio ¿por qué? porque allí las cosas no funcionan como en España o sea en España eso no se puede hacer la policía es muy difícil que te hile las cosas de tal manera de que no los cojan en un renuncio aún así yo he visto cosas ¿vale? pero es muy complicado y un abogado tampoco se va a prestar a eso ¿no? ¿vale? pero allí en Tailandia ellos toman nota de por dónde los iban a atacar esto, esto, esto y tienen preparado todo lo que van a responder y el fiscal lo tiene todo perfectamente detallado sabe por dónde van a ir los tiros entonces ha sido un error estratégico con todo mi respeto brutal seguramente sea un error estratégico pero ¿quién es el abogado mediático? Marco García Montes ¿quién es el que siempre ha estado en televisión? ayer también lo vimos hablando de Rafael Amargo hablando del caso Rafael Amargo también porque lo está llevando él o sea siempre está en televisión él busca eso seguramente a él le dé réditos aparecer en televisión y ser el abogado de los famosos ¿vale? y a él sí que le hace falta estar en la palestra y explicar el caso como lo estaba explicando y además bajo mi punto de vista sembrar esa duda de que haya garantías suficientes en Tailandia que es lo que ha hecho en todo momento y dices tú ¿por qué presenta la estrategia? coño la estrategia ya la está presentando en España porque ya están dejando a caer que las cosas no se han hecho bien en Tailandia dejar caer esa duda de que no hay garantías suficientes y es su trabajo realmente si quiere defenderlo lo que pasa es que se ha cebado tanto con el intentar sembrar la duda creo que es donde se ha equivocado yo te entiendo han dado la estrategia equivocada me lo doy a solo un matiz Ramiro yo no discuto eso yo lo que discuto es que no han elegido el momento ¿vale? o sea eso lo tenían que haber hecho ya en la vista y luego salir y comunicar o cuando termine el juicio y tal pero ¿por qué antes? ¿por qué lo quieres hacer antes si no va a influir allí? al contrario los vas a poner a la defensiva entonces yo no discuto que esa sea una estrategia yo la hubiese empleado posiblemente pero no en ese momento ¿vale? el momento es otro salvo que tú digas yo quiero publicidad salvo que tú digas yo quiero publicidad y me da igual lo que pase aquí porque esto lo doy por perdido bueno pues yo que sé o vale porque es que yo no le encuentro otra razón a lo mejor hay otra razón y no conocemos qué razón es esa y es una estrategia muy bien hilada pero yo sinceramente a mí yo por lo que he visto y por cuando vimos la rueda de prensa a mí aquello no me pareció que estuviera bien preparado ¿vale? bien trabajado con todos los respetos a los compañeros ¿vale? que yo soy primero que cuando voy a otro criminólogo a la tele joder me siento orgulloso ¿sabes? pero creo sinceramente que no supieron elegir el momento ni la forma ¿vale? ¿qué estrategia hubieses hecho tú? ¿hubieses aconsejado? yo me hubiese callado bueno primero primero conocer el medio o sea yo primero hubiese ido allí a Tailandia me hubiese informado me hubiese buscado un abogado con mucha experiencia español que haya vivido allí o un abogado tailandés pero que haya vivido en España y que conozca un poco los dos sistemas jurídicos y hubiese empezado a decir vale esto es como una operación militar ¿vale? yo tengo que ir a Vietnam ¿no? pues si voy a Vietnam tendré que saber cómo es Vietnam cómo es la gente de allí cómo funciona el sistema cómo funcionan las cosas en ese lugar luego hubiese buscado bajo mi experiencia un abogado que yo pensara o un equipo jurídico que yo dijera estos tíos son unos cracks pero no porque salgan mucho en la tele porque tengan mucha publicidad o lo que sea sino porque yo vea oye pues mira yo qué sé abogados de la defensa yo trabajo mucho con un abogado de Madrid que es el único que consiguió que uno de los acusados quedara exonerado ¿vale? y digo joder y es un tío que tiene un perfil entre comillas es muy conocido a nivel dentro de los abogados pero no está saliendo todo el día en la tele ni nada por el estilo pues yo diría hostia a mí me interesa un tío con ese perfil me interesa un tipo bueno que trabaje que tenga un equipo que sea moderado discreto tal y ya está y entonces yo me lo hubiese montado lo digo de verdad yo incluso en su momento hice gestiones porque me parecía sorprendente teniendo en cuenta que yo creo que Rodolfo Sancho es un tipo que tiene creo que tiene tablas ¿vale? y dinero a mí me sorprendía un poco el perfil que había escogido del equipo de trabajo con todos los respetos al equipo de trabajo jurídico y criminológico con todos esos respetos pero me sorprendía porque yo dije no me pega ¿sabes? no me termina de pegar o sea yo hubiese optado por otra opción y luego una vez allí en Tailandia por ejemplo hubiese hablado con Fran Cuesta y le hubiese dicho oye Fran tío tú cómo viviste todo esto me hubiese documentado un español que vive allí que te hubiese dicho pues mira yo durante mucho tiempo luché este caso en los medios y me dieron por todos lados y pues el momento en el que agaché la cabeza y empecé a hacer esto 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 y esto las cosas se pusieron mejor para mi ex mujer entonces yo hubiese intentado ser consciente de esa realidad y a partir de ahí con un equipo objetivo con un abogado que no me diga lo que quiero ir sino que me diga la realidad ¿vale? entonces hubiese tomado las decisiones en ese momento yo lo hubiese hecho así pero también es verdad que yo he 23 años metido en los juzgados ¿vale? que no es lo mismo una persona que sea hay gente que cuando tiene un problema se va al abogado que le pilla más cerca de su casa ¿vale? y ya está o sea que es complicado es complicado yo estoy de acuerdo contigo y creo que han perdido también la posibilidad de utilizar un par de cartas de la baraja que les hubiese ido muy bien entonces la estrategia sería esa y no la que han tomado ¿no? como tú dices con el respeto a ellos a sus abogados y a sus asesores pero creo que ahí han hecho algo que no que no les favorece a no ser como tú dices lo veremos al final que tengan alguna alguna escondida bajo la manga pero no lo veo no logro verlo es lo que yo quiero pensar yo quiero pensar que al final esto está trabajado y va a haber alguna sorpresa y tal y si fuera así chapó para adelante yo soy primero que me voy a quitar el sombrero y voy a decir la próxima vez me voy a poner un punto en la boca pero no es el aroma que desprende toda esta historia no lo parece no lo parece porque además yo creo que no sé yo creo que muchas veces tú percibes cuando en un procedimiento percibes por dónde van los tiros como es quién es el abogado aquí los llamamos los pavos reales aquí hay abogados bueno aquí en general no en España aquí pasa en Canarias que son hay muchos abogados que por ejemplo les encanta llegar al juicio y allí pues echar su speech y tal y es cuando y luego hay otros tíos que son muy discretos que no dicen ni mu y que lo que evitan es llegar a juicio o sea realmente están intentando archivar el caso en fase de instrucción para evitar correr el riesgo de ir a juicio pero claro hay otros que no hay otros que quieren llegar allí jugársela en el último momento ver si les va a salir bien sacar las plumas cobrar la minuta por asistir al juicio ¿sabes? entonces hay muchos factores en juego ¿vale? entonces es sorprendente ya te digo todo lo que todo lo que estamos viendo para mí es sorprendente pero oye cada uno toma sus decisiones en la vida y nosotros tampoco estamos en posesión de la verdad si nosotros no hubiésemos visto en el pellejo Dios no lo quiera de ellos pues igual hubiésemos tomado las mismas decisiones no lo sé pero a fecha de hoy a mí me sorprendió porque yo pensé o sea me parece que con tanto dinero con suficiente dinero y con tiempo y con cerebro el enfoque podía haber sido diferente bajo mi punto de vista total distinto distinto no pasa nada estoy seguro y además así ha sido que yo he intervenido en un caso donde personas que están ahora en el equipo de Daniel Sancho han hecho juicios de valor sobre mi trabajo oye yo lo he respetado y ya está no pasa nada podemos estar de acuerdo o no cada médico cuando interviene un paciente tiene una manera de hacerlo pero bueno es sorprendente cuanto menos hablando de minutas ¿quién paga a Ospina? no lo sé lo puedo averiguar no creo que sus honorarios no creo que sus honorarios hayan sido una cosa insalvable yo creo que ellos con que hayan cubierto los gastos del desplazamiento a Tailandia ya el caso ya les sería rentable a nivel de pues por lo menos de publicidad o sea te estás dando una publicidad que si la tuvieras que pagar sería una millonada ¿vale? que tampoco digo que esa sea la intención ¿vale? pero bueno yo supongo que les habrán cubierto por lo menos no creo que ese haya sido un impedimento o sea quiero decir no creo que los Ospina hayan dicho en un caso de homicidio para que os hagáis una idea aquí en España ¿vale? yo hace poco tengo un asunto en el que estuvo hablando conmigo un compañero de la policía y me comentaba que para los familiares de una víctima de un asesinato ocurrido en Barcelona les estaba costando encontrar un abogado que les llevara al caso como acusación particular ¿vale? o sea es decir una postura parecida a los de los Ospina aquí ¿vale? y que les estaba costando porque por normas honorarias te va a cobrar de 10 a 15 mil euros un abogado ¿vale? y en las acusaciones particulares a veces salvo que te lo quieras currar que nosotros lo hacemos no hace falta currar mucho o sea sino que va un poco a lo que vaya soplando el fiscal ¿ok? pero claro ¿quién tiene posibilidad de pagar esa cantidad de dinero? hombre Edwin tendría sus ahorros tendría sus negocios sus historias que habrá que ver cómo los liquidan y demás pero no me da la impresión de que este haya sido un factor importante en la intervención de los Ospina ¿no? yo creo que ellos lo habrán valorado les habrán pedido ayuda no sé cómo fue la historia no sé si alguien coincidió con la hermana en un programa de televisión pero te lo explico sí y ellos habrán dicho pues mira si hay que hacerlo gratis lo hacemos gratis o si por lo menos nos pagáis los gastos pues tiramos para adelante y ya cuando haya indemnización vemos o no vemos yo tengo entendido no creo que haya sido un factor determinante mucho menos en este caso yo tengo entendido que se ofrecieron los Ospina directamente se ofreció Juan Ospina directamente a defenderlos fue cuando Derling vino a España y vino a Atribución Española que comentó que ellos no podían pagarse un abogado no podían defenderse porque no podían pagarse un abogado en pocas horas se puso en contacto Juan Ospina y ofreció sus servicios ahora bien puede ser que lo haga totalmente gratuito a cambio de publicidad porque al final hay publicidades por medio y quien no conocía Ospina ahora ya lo conoce y es una experiencia profesional también exacto puede ser que eso te haya pedido los mínimos que lo estábamos diciendo los gastos mínimos que cubras sería lógico y si además ha llegado un acuerdo de oye mira pues si al final hay una indemnización yo me llevo una parte eso es completamente normal y completamente legal y ético o sea que muchas veces también la gente cree que los profesionales aquí aunque hagamos cosas a veces por el amor al arte que pocos menos que tenemos que vivir como si fuéramos Robin Hood tampoco es eso si me lo dicen a mi porque hay publicidad en mis vídeos y me dicen y por qué pones publicidad en tus vídeos coño porque se vive de esto claro ya está tú estás aquí en vez de estar jugando al fútbol sabes pues está delante de un micrófono exacto hay gente que le sorprende es que monetizas tus vídeos es que rentabilizas económicamente el dolor de la gente y cuando vas a ver una película basada en un crimen esa productora que ha hecho y cuando vas a ver un documental esa productora que ha hecho totalmente un plato de televisión un periodista hablando esa productora que hace un youtuber que somos unos tirados de la vida con suerte igual pillamos 100, 200, 300 euros metes tú a saber y tal al final del mes con mucha suerte y de repente hay gente que todavía hace juicios morales y tú tirado aquí dos horas y pico tres horas que dices tú qué necesidad es que antes lo he leído me salió un mensaje por aquí de alguien que decía si es un directo ¿por qué pones anuncios? a ver porque es un directo de dos horas de dos horas y yo trabajo de esto es mi trabajo igual que tú trabajas en donde trabajes y ganas dinero porque haces tu trabajo que lo harás perfectamente y muy bien lo harás pues yo también trabajo y entonces te sale publicidad por eso porque hay que ganarse la vida hay que ganarse la vida en fin no sé si queréis añadir algo más de lo que ha pasado hoy porque por mí ya he cerrado el episodio 2 ¿vale? que era de lo que íbamos a hablar de los testigos que han hablado la del kayak la del supermercado hemos revisado también lo que pasó ayer las filtraciones que hubieron ayer esas preguntas que realizó Daniel Sancho hemos visto a Rodolfo Sancho hemos visto a Silvia Bronchalo hemos visto también a Juan Ospina creo que hemos cubierto bien el día 2 pero no sé a lo mejor me he dejado algo en el tintero que vosotros queréis comentar algo que queréis aclarar o incluso del documental que vimos ayer que ayer habló Félix y los dos tú, yo y Lesbens no lo habíamos visto entonces a lo mejor ¿quieres añadir algo? yo he hecho un vídeo de la mañana me ha llamado la atención porque yo estaba viendo también un directo que estaban haciendo Begoña Gerpe y Triun y a ellos les llamó la atención lo mismo que mencioné yo ayer el momento en el que Rodolfo Sancho se refiere a Edwin como el tío ese o el tipo ese tipo ese el tipo fíjate algo que es curioso que yo hice el matiz y os dije cuando lo veáis fijaba el momento en el que en el que se refiere de esa manera entonces ha habido mucha gente que ha reparado de la misma manera y lo ha interpretado como algo despectivo un poco despectivo un poco no total despectivo porque si ya sabe tiene nombre el sujeto en ningún momento lo dice y demás pues es como tú decías la cosificación tremenda y se sostiene en el tiempo si en algún momento creo que comentaba bueno le ha nombrado yo no me acuerdo de haber escuchado su nombre igual que no creo que no ha nombrado su nombre igual que lo decíamos han intentado evitar la palabra homicidio ¿vale? total y me ha sorprendido también muchísimo y yo lo he dicho hoy en el vídeo puede ser un homicidio imprudente puede ser doloso pero no deja de ser un homicidio en sí o sea la palabra ¿por qué se esconde? ¿por qué intentan esconderlo en el documental la palabra homicidio? a mí me ha llamado mucho la atención también a mí me ha llamado mucho el ¿quién es nadie para juzgar? eso es también es que ha habido frases que son muy contundentes yo las tengo aquí apuntadas del vídeo que he hecho esta mañana que a mí me me ha llamado mucho la atención aparte de esas que estás diciendo tú las tenía por aquí llevo preparándome toda la vida para esto también es una frase muy contundente yo entiendo que él lleva preparándose toda la vida para que le suceda algo muy fuerte y pueda llegar a superarlo es lo que yo interpreto de lo que él dice bueno sí pero recordad que yo ayer mencioné que él esto lo está viviendo a ver lo está viviendo porque quiera vivirlo evidentemente como una especie de reto dentro de su o sea yo creo que él lo que dice yo soy actor soy un tío que estoy acostumbrado a vivir el mundo de las emociones de la interpretación de todo esto y estoy ahora jugando yo lo dije ayer el papel de mi vida el papel de mi vida es esto no porque él lo quiera con todo el respeto no porque él lo quiera jugar o lo quiera vivir evidentemente no quiere pero él dice no ahora es cuando realmente estoy jugando estoy haciendo o sea pues va por el Oscar no en el sentido interpretativo o egocéntrico sino al decir ahora es cuando todo lo que sé tengo que poner la carne sobre el asador para ver si consigo salvar a mí voy a dar lo mejor de mí yo lo interpreté de esa manera no tanto como arrogancia sino como un reto personal porque todo esto ya te digo lo ha vivido es muy estoico muchas de las frases que él dice son muy de la filosofía estoica porque es la imagen que él tiene que dar en este tema él es el padre coraje lo que pasa es que curiosamente estamos viendo al padre coraje del presunto asesino imaginaos que la madre del chicle cuando hubo mucha polémica por el tema de tal se hubiese presentado como una madre coraje todo el mundo lo hubiese crucificado pero sin embargo Rodolfo Sancho no imagínate la opinión pública también es un poco peletilla es que dependiendo quién sea la víctima y la familia las cosas las vemos de una manera o de otra una vez vi unas declaraciones donde él decía que lo más terrible que le podía pasar era encontrarse en una situación compleja y se refirió a alguna situación parecida a la que está viviendo creo que unos meses antes había dado unas declaraciones entonces haciendo todo ese proceso de asociación de ideas pues se nota esa soberbia y esa capacidad que cree que está preparado para todo y que no se va a quebrar ante nada ni ante nadie y yo creo que hay frases que se las podía ver sí ayer decía Félix sí se las podía ver ahorrado ayer decía Félix yo creo que ha hecho el actor que lleva dentro pero si realmente tú haces el actor que llevas dentro tienes que vigilar mucho lo que vas a decir porque estás preparado para tener un guión y saber lo que vas a decir tú no puedes decir al principio de todo que cuando tu hermano te manda el mensaje y dices tú le ha pasado algo a Daniel y cuando te manda el mensaje y ves que no le ha pasado nada dices bueno todo tiene solución o sea qué coño que ha matado a una persona o sea yo me vais a perdonar pero no me creo que una persona que recibe que su hijo acaba de asesinar a una persona de la manera en que los medios lo estaban comunicando sea tan frío como para decir bueno de todo se sale cosas más peores han habido y le preguntan ¿cómo se lo has dicho a tu mujer? y dice no se lo he dicho pues lo que ha pasado mira pues yo me imagino que sería pues mira Daniel ha matado a una persona y la ha descuartizado en Tailandia y dice ¿y tu mujer cómo reaccionó? se le puso los ojos como platos yo creo que que ahí engaña en el sentido porque me parece de no ser humano de no ser un humano el actuar de esa manera en una situación tan fría o sea tan complicada y actuar tan frío es lo que a mí me parece luego hay dos frases más que os quería decir mejor vivir algo malo que te hará sacar lo mejor de ti y al final de todo dice que hay cosas peores que lo sucedido cosas peores que lo sucedido y yo me quedo un poco es que no lo entiendo no entiendo a Rodolfo si se lo ha preparado joder se lo tenía que haber revisado a alguien para decir a ver que vas a salir en un documental lo va a ver todo el mundo es muy sensible todo ahora mismo vigila lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y nadie tiene ni puta idea de lo que va a la vida entonces nadie sabemos nada luego dando lecciones a todo el mundo dando lecciones a todo el mundo no sé no sé si queréis añadir algo más creo que por hoy suficiente yo creo que sí oye vamos a ver qué decanta las próximas jornadas y demás mañana qué es lo que hay pues aquí en el canal mañana en el juicio vale pues todavía creo que no se sabe mañana sabremos a primera hora quién son los testigos que van a ir a declarar y veremos exactamente quiénes son y a ver qué es lo que nos van a decir no sé si vendrán los primeros testigos por parte de de Daniel Sancho no sé si serán los primeros que vayan a ir pero bueno no o sea normalmente primero son los testigos de la acusación siempre creo que todavía no porque falta la policía falta los peritos forense pues puede ser bastante mañana seguramente también será interesante y aquí en el canal lo que vamos a contar mañana sobre todo vamos a basarnos vamos a tener una especialista en seguridad cibernética en saber los mensajes de de Edwin Arrieta cómo se pueden recuperar esos mensajes que dicen que envió a Daniel Sancho amenazándolo mañana va a ser también un directo bastante entretenido vamos a basarnos también en todo lo que haya pasado en el juicio y le vamos a dar voz también al 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 el que va al invitado que vamos a tener con lo que creo que va a ser también bastante interesante ya oye una cosa cuando trae Halloween estamos pendientes de que él nos diga habíamos pensado tenerlo por aquí para que nos vaya todos los días él no puede por cambio de horario es una barbaridad aquí a él se le monta a las 3 de la mañana y aquí estamos en directo y son las 10 de la noche entonces él cuando nos vaya diciendo creo que la semana que viene está por aquí no sé si Lourdes lo está nos está escuchando seguramente estará respondiéndonos en el mira me está respondiendo no está hablando de Álvaro que es el invitado que tenemos mañana y seguramente nos estará escuchando y me lo dirá ahora cuando estará aquí con nosotros Luis porque te gustaría coincidir con él ¿no? me imagino no me gustaría escuchar bueno sí pero me gustaría escucharlo me gustaría escucharlo dije en su canal había hecho también algún pequeño vídeo hablando un poco de lo que se esperaba del juicio y me pareció ya lo había comentado de todas maneras en tu propio en tu propio canal pero la verdad que es muy interesante las cosas que dices si no me equivoco la semana que viene estará con nosotros también Borja Borja Moreno estará con nosotros el forense y también muy interesante lo que nos tiene que decir Borja o sea que tenemos preparado un equipazo de profesionales que da miedo tío de verdad da miedo lo bueno es que sois de verdad es que da miedo te pones tú delante que no sabes absolutamente nada de esto delante de vosotros de los profesionales es muy bueno Borja porque os va a hablar de sobre todo en lo que se refiere al tema de la supuesta fractura en la cabeza de Edwin Arrieta porque ellos dan la versión que en el forcejeo pudieron haber de alguna manera haberlo empujado y entonces que Edwin eso dice la defensa se dio con la cabeza contra el lavabo creo que es o algo así no sé si el lavabo o el váter no lo tengo muy claro y la verdad es que Borja os lo va a explicar muy bien ya os lo adelanto el tipo y la fuerza que tiene que tener un impacto para que eso pueda ser tal y como cuenta la defensa y ya veréis que es prácticamente imposible o sea lo que aparece en las películas de que un tío se cae y de repente se da con la taza del varte y se mata eso no ocurre Borja lo va a explicar y menos en esa zona del cráneo y demás va a ser interesante ya lo veréis Borja es un crack la vez que estuvo aquí con nosotros fue alucinante de verdad fue alucinante yo me quedé prendado de lo que nos contaba y como no lo contaba sí porque además no suele ser habitual que un médico forense sea tan buen comunicador sí y él es un tío joven es un tío que tiene buena capacidad comunicativa tiene buen régimen tiene mucha experiencia con medios y todo y fíjate que es una pena porque el canal y ya invito a la gente a que vea el canal que tiene Borja no tiene muchas visitas ni muchos vídeos ¿vale? o sea es más lo que él participa en otros lugares que lo que él fabrica para sí mismo pero tiene vídeos muy formativos muy sencillos pero para que todo el mundo los entienda de pues cómo es una autopsia o cómo es tal o cómo se puede demostrar la legítima defensa y es todo muy entendible o sea es que hasta un niño de 10 años puede entender aspectos médicos que normalmente son complejos el tipo los explica muy bien sí, sí es una pasada yo cuando estuve aquí me quedé alucinando me quedé alucinando de cómo no lo explicaba todo bueno muchísimas gracias a Félix muchísimas gracias a Ramiro otra noche más que hemos cubierto con información para todos por cierto quiero dar las gracias y darles un saludo muy grande a todo el pueblo colombiano y especialmente a la ciudad de Lorica que me habéis escrito un montón hay un montón de mensajes los tengo en Instagram los tengo también aquí en los vídeos que decís que es el único sitio donde podéis encontrar información muchísimas gracias no sé por qué en Colombia no se está hablando Ramiro no lo entiendo y tienen que venir aquí a informarse os doy las gracias a todos los colombianos que nos veis y bueno a todo la zona de Latinoamérica pero especialmente a los colombianos y más especialmente a todos los de Santa Cruz de Lorica el pueblo de Wigarrieta que me lo habéis dicho un montón de veces que nos veis y gracias a vosotros dos por acompañarnos otra noche más gracias a ti Dani por contar con nosotros un abrazo gracias y nos vemos mañana hasta mañana chao chao bueno pues ya hemos llegado al final del directo ya lo habéis visto más información intentamos traeros toda la información para que no os perdáis absolutamente nada para que estéis informados absolutamente de todo lo que decía antes quiero dar la gracia al todo pueblo colombiano que me escribís me mandáis mensajes muy bonitos y más concretamente a la ciudad de Lorica la ciudad de Wigarrieta que me estáis diciendo que gracias a que veis los directos aquí os estáis informando de todo lo que pasa porque desgraciadamente en Colombia parece que no están dando la cobertura que esperábamos que iban a dar quiero aprovechar también porque si eres de Colombia conoces a conociste a Wigarrieta estás invitado a estar aquí estamos buscando una persona nos cuesta mucho encontrar una persona que hubiera conocido a Edwin Arrieta para poder tener una charla más tranquila sabiendo cómo era Edwin y bueno para darnos también otro punto de vista desde Colombia si eres colombiano y conoces a Edwin estás invitado aquí al canal ¿vale? puedes enviarme un whatsapp al 643-883-203 643-883-203 con el más 34 delante ¿vale? es España más 34 delante 643-883-203 643-883-203 y estarás invitado a poder participar un día aquí en los directos o a tener una entrevista más tranquila conmigo y hablando un poquito sobre Edwin Arrieta lo dicho muchísimas gracias a todos que os habéis pasado por aquí hoy os habéis pasado alrededor de 12.000 bueno alrededor no 12.108 personas os habéis pasado en algún momento del directo por aquí muchísimas gracias que nos elijáis a Dariel Rewin elijáis Dariel Rewin como vuestro centro de información vuestro sitio de información en este caso y poca cosa más que mañana nos vemos que hemos llegado ya al final del directo mañana a partir de las 10 y media hora española estaremos en directo y a las 8 y media hora española hora peninsular española estaremos aquí también en directo poca cosa más se os quiere un montón que esta patata me peta y nos vemos mañana un beso ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.